Gracias por ver el video. El significado del liderazgo. Finalmente tendremos un espacio para hacerle preguntas, donde podremos conocer más experiencias de su vida siendo líder empresarial. Doctor Gonzalo, muchas gracias por este espacio. Lo dejo con esta audiencia. Tiene un equipo de 120 líderes de la compañía. Muy conformado, más que muy desconformado. 50, 50 hombres y mujeres. Entonces, doctor Gonzalo, bienvenido y muchas gracias. Bueno, Flavia, muchas gracias a ti. A todos un gusto estar con ustedes el día de hoy. Primero, unas cositas como del orden en la casa. Y es, yo ando un poquito fregado a la garganta. Estoy en este momento aislado en Río Negro. Espero que nos funcione bien la comunicación. Bueno, yo tiendo a ser bastante informal cuando converso, un poco largo. Voy a tratar de limitar todos los puntos a lo más preciso. Pero dentro de esa informalidad, pues hay un tono siempre un poquito jocoso y tranquilo. Y yo quiero que ustedes no lo tomen como falta, digamos, de preparación para esto, sino como una manera de ser más cercanos. Flavia me dio una especie de orden del día y una lista de algunos temas que no podían faltar. También voy a mirar un poco acá cuáles son esos temas para tratar de no salirme mucho del libreto. Bueno, ustedes están en sus casas o en las oficinas, se pueden relajar, como este sistema lo permite. Si están en alguna parte que no les parezca interesante, etcétera, bueno, se toman su vaso de agua y pueden estar o no estar. Yo lo único que espero con esto, invitación que agradezco mucho, es que al final les quede alguna cosa, un puntico en que ustedes digan, de pronto de esta experiencia puedo aprender algo, ya que uno generalmente lo que aprende y se le retiene más, pues es lo que vive, las vivencias, la experiencia propia, no la experiencia de los demás. Primero, Flavia me pidió que les hablara un poquito de la historia y como del legado de los fundadores de Flamingo, de dónde viene un poco de las familias, porque aún es una empresa familiar que sin duda alguna todos los negocios se acaban abriendo, se abren porque consiguen accionistas o se abren porque los hijos tienen hijos y los hijos de los hijos también tienen hijos y al final acaban siendo empresas muy abiertas y muy anónimas. Para comenzar, yo quisiera decirles que este apellido Restrepo, que es muy común en Antioquia, en el lado de esta rama, entendemos nosotros que viene de un sitio en Asturias, en España, que se llamaba en realidad López, el pueblito se llamaba López. Y se llamaba, y lo pusieron, el apellido era López, perdón, y lo pusieron, y el pueblo era Restrepo, entonces lo pusieron López de Restrepo. El apellido español pues era López de Restrepo, porque eran los López que vivían en Restrepo, que era como quien dice una encrucijada entre dos caminos, con unas poquitas casitas allí, y con el tiempo pues se fue transformando, se le fue quitando el López y fue quedando solo el Restrepo, cuando en realidad pues era más el López que el Restrepo. Como la mayoría de las familias antioqueñas, nosotros tenemos una tradición que tiene que ver mucho en tiempos anteriores pues con, por ser Medellín un sitio tan aislado, etcétera, etcétera, con la minería y más atrás con algo de agricultura y con mucho intercambio que había de los bienes, tanto para la industria o para la agricultura o para la minería importados, como para las pocas cosas que podían salir para el resto del país y en algunos casos para el exterior. Entonces, tuvimos mucho contacto con la agricultura, por ejemplo, Pedro María Restrepo, que fue antepasado nuestro, fundó el pueblo de Andes, cuando se acostumbraba que a una persona, en este caso él se había casado dos veces y tenía muchísimos hijos, además de los hijos, reuniera una cantidad de personas para ir a conquistar un territorio, en ese entonces con el café empezó como un caserío y terminó siendo pues lo que hoy conocemos como Andes en el suroeste antioqueño. La familia Restrepo, de una orientación, un pensamiento conservador en el sentido estricto de la palabra, de lo que representaban los partidos en esa época, ya llegando más a los fundadores de Flamingo, tuvo mucho que ver siempre con el comercio, bien fuera mayorista o bien fuese minorista. Por ejemplo, los primos de mi padre y del doctor Jorge Humberto, el padre de Alejandro, tuvieron un negocio que se llamó La Primavera y era un negocio de muebles y de otras cosas, muy parecido a un negocio que tuvo Flamingo que se llamó Citanova, que vendía ese tipo de artículos. Nosotros venimos de una rama, tanto Alejandro, y lo menciono a él varias veces porque ustedes lo conocen bien, como mi persona, es decir, somos primos, hermanos los dos, que se deriva de Nicanor Restrepo, que fue el, digamos, bisabuelo del doctor Nicanor Restrepo de la Suramericana, que ustedes conocen, que fue presidente del llamado hoy en día GEA, o Grupo Empresarial Antioqueño. Él era de la Suramericana y el abuelo mío, Gonzalo, viene de esa misma rama. Gonzalo fue presidente de un negocio que se llamó Droguerías Aliadas. Droguerías Aliadas no era droga, no era medicamentos, era en realidad cachivaches, lo mismo que podría ser inversiones mundial, la cacharrería mundial, que es uno de los negocios de inversiones mundial, aparte de Pintuco y otros que se fundaron después, de Estisol, etcétera, etcétera, Andercol, también era un negocio, como digo yo, de cachivaches, es decir, que traen de todo, juguetes, esas ranitas con que jugábamos en el colegio, que hacían tricky track, etcétera, etcétera, que se vendían mucho y todos los niños en los colegios las tenían. En fin, eran negocios muy grandes y era una época en que casi que yo podría decir que se importaba proporcionalmente más que ahora. Entonces, el comercio siempre estuvo por allí en las venas. Ya viniendo algo más, bueno, Nicanor tuvo un hermano que fue presidente de Colombia, se llamó Carlos R. Estrepo y él tenía sus negocios también de comercio, en este caso librerías, y cuando fue nombrado presidente, pues dijo yo no puedo hacer las dos cosas. Entonces, le delegó el negocio a Nicanor para que se lo manejara. Una anécdota y una cosa interesante de contar es que muchos de esos negocios ya no existen. ¿Por qué lo menciono? Pues porque un negocio puede durar mucho tiempo, casi que toda la vida, pero todos los negocios pueden tener también un final y se pueden acabar por muchas razones, porque las familias no se entiendan, porque los accionistas no lo apoyen, porque el management lo hace mal, porque no comprendan los tiempos, porque no se desarrollan adecuadamente para esos tiempos o por una infinidad de razones. No es el caso y no es la historia de Almacenes Flamingo. Almacenes Flamingo nació en un momento que mi abuelo Gonzalo, que además de haber sido presidente de Aliadas, que era un negocio de comercio, él fue presidente del Banco Comercial Antioqueño también, pero se distinguió mucho en su labor política. Fue un líder muy, muy fuerte del Partido Conservador y también representó a la ciudad y al país en cargos muy importantes, entre ellos, por ejemplo, embajador en la Unesco, fue senador de la República, fue ministro de Estado, en fin. Sí, él fue también embajador en la ciudad de Washington y tuvo varios hijos e hijas, entre ellos, seguidos así en orden directo, Juan Gonzalo, que era mi padre, de profesión abogado, y Jorge Humberto igualmente que el padre de Alejandro. Por esa razón, en esa época, que vamos a decir un poquitico después de la Guerra Mundial, estando el embajador en Washington, hablemos de la época de Eisenhower, los dos hermanos tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, en el caso de mi padre, a ser como una especialización, estoy seguro que Jorge Humberto también en la Universidad de Carolina del Norte, etc. Y por allá, pues, los hermanos veían un país ya más grande, más fuerte, más desarrollado, empezaron a tener como ganas de montar algo, como le pasa a uno cuando sale de la universidad, pues, que quiere trabajar o quiere montar un negocio, etc., etc. Aquí vinieron a dar, pues, a Medellín después de haber estudiado la carrera acá, pero como su especialización allá. Tenían otro hermano menor, Rodrigo, que nunca volvió, se quedó porque era el chiquito de la casa, se especializó en matemáticas y fue un profesor muy distinguido y luego el decano de la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá, cuando eso, Vancouver, pues, era un pueblo muy chiquito, hoy en día es una de las ciudades importantes de la costa oeste de Canadá y murió hace dos o tres años en esa ciudad como una de las personas muy distinguidas que ayudaron a desarrollar la ciudad en las artes, en la música, en la academia, etc., muy solitario, muy diferente a los dos hermanos. Estos dos hermanos llegan acá y en un paseo que hicieron a su finca, la finca quedaba exactamente donde hoy queda el Hotel Intercontinental, un poco más allacito, y era una trocha, pues, para venir de Medellín hasta allá, hoy en día, pues, llega uno en dos minutos. Se encontraron montando a caballo con el presidente de Everfit y el presidente de Everfit, que era el traje que todo el mundo utilizaba, pues, en esa época, como charla, charla, les dijo algo así, creo que iban en el carro de la casa de los papás, hombre, está muy elegante tu carro, y ellos le dijeron al señor presidente, como para molestar, pues, ahí, que era una conversación simpática, le dijeron, no, no es de nosotros o algo así, pero, ¿usted por qué no nos da una agencia o algo así? ¿O por qué no montamos un negocio? Y esa charla se volvió en que, efectivamente, el presidente de Everfit llama a los hermanos y les dice, pues, que por qué no son agentes de Everfit y se ponen a vender los vestidos que producía la fábrica. Ellos aceptaron y, de pronto, se fueron dando cuenta, pues, que se habían metido en la debacle que tenían negocio y empezaron a vender los vestidos de Everfit. Palabras más, palabras menos, lo importante que hay que retener es que Flamingo nació del negocio de textiles, y el negocio de textiles debe seguir teniendo una importancia muy grande en la organización, porque parte de su ADN, parte de su estructura, viene desde allí. Ese negocio se fundó por ahí, yo no recuerdo exactamente la fecha, pero me imagino que eso debía ser por ahí como el 45, 46, o algo, o un poquito más. Las fechas, pues, yo no las tengo de memoria ninguna de las que les he dicho, pero es muy contemporáneo de almacenes éxito. Puede que se lleven un año o dos de diferencia, pero no más, pero son negocios, pues, que superan por mucho los 70 años. El negocio se basó en un negocio de darle crédito a los trabajadores de las empresas, sobre todo, y era un crédito que se basaba en un producto de retail financiero que se denominaba ventas por crédito y cooperativa, o sea, o se le vendía a través de la cooperativa de trabajadores a una empresa que tuviese cooperativa, o se le vendía directamente al trabajador que trabajaba en la empresa, y la empresa, por derechas, le sacaba de la nómina a ese trabajador y le pagaba a Flamingo. Un sistema bastante más seguro del que existe hoy, puesto que si a uno le deducen, pues, por derecha, el riesgo de cartera era mínimo y el servicio, pues, era muy bueno. Tampoco habían tantas superintendencias, tantas regulaciones, etcétera. Era un crédito, digamos, un poco más fácil. Y se fue sofisticando. Yo recuerdo mucho cuando me llevaban pequeño a comprar, pues, el vestido de la primera comunión. Allá, tieso, uno parado. El señor Artañán en el almacén de Plazuela, midiéndole a uno cuántos centímetros tiene de manga y tiene esto y tiene lo otro. Nosotros crecimos alrededor de Flamingo. Jorge Humberto se dedicó mucho más al manejo del negocio y Juan Gonzalo se dedicó a trabajar por fuera en otros negocios. Fue presidente del Banco Industrial, fue gerente o presidente de Noel, enfrentó una crisis muy grande en los años 60, la sacó adelante y luego, pues, también se dedicó a otras actividades. Eran dos personalidades muy distintas. Jorge Humberto era un hombre mucho más metódico, organizado. Era ese elemento constante, permanente, de orden, de atención al detalle. Y mi padre era un hombre, digamos, un poquito más abierto a otras ideas, a otras cosas. Quería experimentar, de pronto, otros mundos, por lo cual se complementaban, pues, supremamente bien. Esa es la historia de Así Nació Flamingo y las dos familias crecimos siempre alrededor de Flamingo. Nosotros, recuerdo, porque no me puedo ostender ya demasiado allí, cuando íbamos cumpliendo los 13, 14 años y la mamá se encartaba con uno en las vacaciones largas de fin de año, a uno lo mandaban allá a armar cajas de vestidos Everfit o a revisar los clubes, que eran lo que hoy hace un computador, pues, en media hora se hacía ya en todo un día papelito por papelito, recibo por recibo y era, digamos, la responsabilidad más grande, pero nos permitió sentir el sabor, el olor, el color de lo que es el comercio. Bajábamos de vez en cuando de esas bodegas a los almacenes y por lo menos no molestábamos mucho en la casa. Dejando ese punto aparte, ese negocio evolucionó, luego empezó, en la medida que la gente empezó a vestir más informalmente y a entrar en otras categorías del textil, se introdujo la línea masculina, la línea femenina, se introdujeron los electrodomésticos pequeños, luego los más grandes, a todo eso se cubrió con crédito, se desarrollaron otras formas de crédito, hubo Fabio Cadavid, hubo otros gerentes también en el negocio, Armando Ochoa, en fin, y de pronto hubo una generación de personas que vinieron de AFIP, trabajaron, se amplió mucho, se equivocó, se abrieron más almacenes de la cuenta, algunos en sitios equivocados, se volvió a cerrar la mitad de esos almacenes, por si tiene algún parecido a eso con el momento actual, se volvió a concentrar en lo mejor, vendió por mucho tiempo en un formato llamado Citanova, únicamente electrodomésticos, cuando eso no había una línea digital propiamente dicha, entraron a Bogotá, abrieron un almacén muy grande allá, en la 73 con 15, ese almacén funcionó sin mucho éxito, porque era conquistar un público muy, muy distinto, fue muy difícil, esa propiedad se volvió pues la esquina preferida de Bogotá, se volvió, fue un negocio de propiedad raíz y no se persistió en la idea qué es lo que se debe hacer. Bueno, pues ya la historia de allí para acá, digamos, pongámonos en el día casi que de hoy, ustedes la conocen, Fabio cada vez maneja el negocio por muchísimos años con una orientación más financiera, diría yo, que comercial, él fue mi profesor de contabilidad 1, contabilidad 2 y creo que hasta contabilidad de costos en el AFIT en unos primeros años y de allí luego recibe a Alejandro que fue el único de la familia que quiso y que tuvo la ocasión de trabajar en el negocio y pues llegamos a todo el crecimiento que él le dio a la compañía, que entramos pues a Pereira, a Armenia, a Ibagué, la compañía de entrar Río Negro también, la parte de lo que tiene que ver con Mallorca, con Bello y otros almacenes que fueron cerrados exactamente cuatro el año pasado que ustedes también saben cuáles son. ahí quiero hablar un poquito sobre la vida mía, la vida mía no la voy a explicar, quitaría mucho tiempo, yo ya estoy pues en los que no entran en la primera tanda de la vacuna pero sí en la segunda, total de que calculenme la idea, ya yo estudié en los benedictinos, yo salí de de 16 años, no era como muy viejo para salir del bachillerato y entonces hice un año de ingeniería mecánica en la bolivariana, era regular estudiante, no era un líder ni mucho menos, era un poco más de los tímidos en la clase, como orientado más a pensar, a la parte intelectual, no era la estrella del partido de fútbol ni nada por el estilo, pero aproveché hice ese año para mejorar en mis matemáticas y cosas en lo cual no era excelente, luego pasé a AFIT y estudié allá un tiempo pero me salió un año, año que me fui en 1969, me fui para la ciudad de Los Ángeles, 1969 pues era la época de los hippies, sobra decir que me pareció supremamente interesante, creo que yo me fui a vivir con una familia, me volví a meter a un colegio para aprender el inglés, me gradué allá en un colegio que se llamaba Rancho Alamitos High School cerquita de Disneylandia en el sur de Los Ángeles en Orange County, volví, seguí en la universidad, hice cursos de verano, atrape a mis compañeros otra vez, luego fundé IESEC que hace intercambio de estudiantes de ciencias económicas y comerciales, a mí me salió un puesto en Carolina del Norte, trabajé allá en una compañía agrícola durante seis meses, conocí mucho más a fondo los Estados Unidos, también estuve un tiempo en Boston como tres meses para decir la verdad estudiando isquien inglés, pero creo que viviendo con unos locos y experimentando un poco la vida y fue sabroso, fue otra experiencia, una ciudad que yo adoro y llevo mucho en el alma, después de eso regresé a AFIP, yo siempre volvía, volvía y atrapaba a mis compañeros y empezaron unas huelgas muy largas por lo cual decidí irme ya definitivamente a un país que conocía y conocía la lengua, entonces apliqué a la Universidad de Syracuse que había fundado AFIP, yo mismo tuve que traducir las materias, no es que tuviera tan buenas notas pero los enloquecí absolutamente con la persistencia y ellos me tuvieron que recibir y allá me gradué y cuando me gradué pues pensé en que iba a trabajar, obviamente vine acá a la ciudad de Medellín y mi padre me consiguió una o dos entrevistas me ayudó pero rápido, rápido pues surgió la idea de que trabajara en Flamingo, fui asistente de recursos humanos en Flamingo y luego cuando ya me vieron un poquito más de cancha fui director de Mercadeo que no sé si exactamente sabía muy bien que se llamaba Mercadeo pero fue cuando yo tuve la oportunidad de trabajar como en ventas yo no le vi mucha dinámica a Flamingo en esa época no vi que quisieran querer mucho los padres eran dos accionistas simplemente no se necesitaba que la compañía fuera muy grande entonces en ese entonces había que inventar una excusa para poder seguir yo no encontré sino una que era que me iba a ir a hacer un MBA y entonces me aceptaron esa y me tuve que ir a hacer el MBA que lo hice en la Universidad de Georgia en Mercadeo también siempre tanto en Syracuse como en Georgia yo tomé como en Estados Unidos hay un sistema que es el Mayor y el Minor y siempre tomé el Minor en Psicología siempre me interesó mucho lo del comportamiento humano y creo que es de lo que más me ha servido en la vida los negocios y los países su crecimiento se basa según Paul Samuelson en la combinación de tres factores que son la tierra el capital y el trabajo y a mí siempre me pareció que el más importante era el del trabajo o sea el de la gente tierra consigue uno y como pude comprobar después hasta plata para trabajar si uno tiene una buena historia y un buen plan también consigue uno pero buena gente es lo más escaso y sigue siendo en mi opinión para muchos no para muchos hoy en día la tecnología y tal y tal el recurso más escaso y más importante que tienen las organizaciones yo cuando terminé en la Universidad de Georgia en 76 apliqué al Banco Mundial me quería quedar y vivir allá definitivamente como todo el que tiene esas experiencias ya había tenido mis novias allá y me parecía que era el país que me gustaba grande con muchas oportunidades y todo pero como no tenía visa no era ciudadano era más difícil me acabé viniendo para acá nunca los padres nos dejaban nos dejaban quedar mucho por ahí vagando tal vez hacer algún ensayito pero no quedarnos definitivamente entonces aquí vine a dar y cuando llegué acá pues presenté varias entrevistas y me dieron un puesto en Caribú iba a trabajar allí era una empresa muy grande Ginera etcétera y me dieron el puesto de director internacional de ventas cosa que me gustaba mucho porque ya me había picado ese mosquito de viajar por el mundo y quería conocer más y más y más pero en la última charla me dijo el doctor Ricardo Ángel Villa que eran los dueños de Almángel y otras compañías importantes aquí como Caribú me dijo hombre yo tengo con un amigo unos amigos que eran Rodrigo Uribe Chavarría Leonel Estrada etcétera una fábrica que está es muy interesante hace las marquillas esa para la ropa y estamos buscando un gerente no nos fue bien con el que tenemos y entonces yo pregunté bueno y eso qué cómo va y tal y tal cosa dijo no tiene un pequeño problema y es que está está como quebrada yo digo pues pequeño problema no sé como regular pero me asomí allá por la noche recuerdo que me fui con una amiga cine y de venida del centro que eran todos los teatros paramos ahí en el barrio Colombia y yo me encaramé a una ventana y me puse a ver todos esos telales allá funcionando y todo yo dije gerente gerente siempre es mejor que director qué importa que esto esté quebrado entonces al otro día fui donde Ricardo Ángel y le dije no yo cabeza de ratón mejor que cola de león entonces me encarté con esa cosa me dieron esa cosa y tenía los telares muy viejos y todo para también tratar de hacer corto ese cuento yo yo aprendí soy muy obsesivo cuando me meto a un tema leo y leo y lo veo y lo estudio al derecho al revés por la izquierda por la derecha entonces una vez me fui a a New England y visité mejor dicho todas las fábricas que había de marquillas allá en Massachusetts en New Hampshire en Vermont entonces estaba yo solo manejando un carro y me recibían y me las mostraban y todo entonces un día me preguntó la junta directiva que qué telar íbamos a comprar y yo les dije no aquí vamos a comprar telares Baupel ah que por qué telares Baupel y yo dije pues porque porque ese es el bueno y usted por qué sabe usted no es ingeniero y yo dije pues es que el 80% de los telares que yo vi en el viaje que hice son Baupel entonces eso no hay que investigar el sentido común es una cosa muy importante en los negocios compramos los telares Baupel y empieza eso a botar marquillas a diestre siniestre y luego compramos la competencia y la marquilla que valía un peso la pusimos a dos pesos y eso no se notaba mucho ese cambio de precio en las prendas y se volvió un negocio pues muy muy bueno y entonces como que cogí buena fama pero no es que hubiera hecho una cosa pues muy sensacional yo estuve allá como cuatro años y cuando eso eso se acabó no se acabó sino que yo yo tuve un amigo que había sido secuestrado que se llama Álvaro Mora Soto que lo nombraron presidente de Cadenal y allá surgió un puesto que era ser gerente de internaciones internaciones era ir a comprar mercancía en todo el mundo y ahí también descubrí otra que es que es más fácil comprar que vender comprar uno con plata usted donde va lo reciben hasta le izan la bandera si quiere porque usted va a comprar y era un puesto muy sabroso pues yo fui mucho a Rusia Argentina California a Francia a Cuba a importar licores y se me abrió y se me abrió mucho el mundo todo esto lo cuento porque la formación mía tuvo mucho que ver como en Colombia y afuera en Colombia y afuera pero por cosas de la vida y así pues yo estuve hasta que hubo un problema en Cadenalco Cadenalco no estaba saliendo adelante manejé un negocio que no estaba en la lista que me mencionaba Flavia que es el grupo Caribe Motor de vehículos pero allá fue otra vez la familia Ángel y me dijo que fuera a manejar a Caribú que estaba en problemas estaba en un concordato manejé Caribú tenían 100 almacenes pequeños tenían hasta en San Andrés hasta en Providencia tenían un pequeñísimo almacén tendría los pague menos y entonces me tocó mucho mucho con el comercio dentro de las personas que conocía ya importantes conocí a una persona que un día me pidió la licencia de un producto de la marca Caribú para hacer productos Junior y no le fue bien con eso y fue a devolverme el negocio entonces me dijo como yo le firmé el contrato pues cuánto le debo porque me voy a salir del negocio y yo le dije a él le dije no usted don Gustavo no me debe nada las cosas se deshacen como se hace esa palabra esa frase fue la frase que hizo que yo a los 39 años ese mismo don Gustavo que era don Gustavo Toro Quintero me nombrara presidente de almacenes éxito ese año cuando a él le preguntaron por una persona buena de confianza y todo dijo yo la tengo y yo estoy casi seguro que fue por las charlas que tuvimos hasta los aguardientes que nos tomamos lo que hablamos de los negocios y la forma como yo no abusé de una posición dominante de un contrato todo ello para decir que la parte humana es fundamental yo creo en los negocios yo llegué allá al éxito en ese momento había cinco almacenes con el pequeño de Guayaquil eran cuatro en Medellín y uno en Bogotá y estuve 23 años de presidente del éxito hasta me tocó comprar acá en Alco que era el negocio donde yo había trabajado en una de sus filiales internaciones extrañamente me tocó esa experiencia la historia del éxito es larguísima yo no voy a escribir libro por ahora me ha provocado escribir un libro del éxito no de mí sino del éxito que creo que se lo merece pero fue una belleza de experiencia yo lo que puedo decirles a ustedes es que yo para yo desde que vi a mí me dijeron cuando el doctor Ricardo me dijo mire ya supe que le van a ofrecer un puesto era el puesto del éxito porque don Gustavo primero llamó a sus amigos a decirles que les iba a robar el gerente ya supe ya supe y le dije no pues pero yo estoy muy contento aquí doctor Ricardo no se preocupe y me dijo no es que usted va a decir que sí porque es el éxito ya el éxito cuando eso era era muy famoso es extraño que nosotros teniendo a Flamingo yo no me hubiera quedado en Flamingo pero don Gustavo tenía una filosofía él tenía muchos hermanos y hermanas y ya los había hecho dueños del negocio la empresa era pues mucho más grande incluso Flamingo tuvo un local contiguo al éxito de Sears que es el éxito de Colombia que existe la famosa historia pues que decían que Sears iba a ser un éxito y efectivamente fue un éxito pero un éxito distinto pues al que la gente se estaba imaginando en Colombia porque aplicó todas esas técnicas extranjeras y todo y no como se hacían los negocios acá mi experiencia en el éxito algún día se las cuento si me invitan otra vez a la universidad ya cuando se estén graduando allá hubo de todo sobre todo en los primeros años pues me tocó una pelea muy grande con las bombas con las bombas que nos ponían en los almacenes y no nos dejaba trabajar para lo escobar y el negocio hubo que desarrollarlo mucho en su planta física todo lo que eran las operaciones logísticas la agencia de publicidad era un fotógrafo con una cámara no había mercadeo hubo que crear la división de mercadeo no había sistemas no había departamento de planeación propiamente dicho pero era una empresa la macha pues con unas ventas allá si había una promoción y se veía baldosa no servía la promoción tenía que ser que no se viera la baldosa que hubiera tanta gente que fuera imposible mirar la baldosa fue una cosa dura dura, dura, dura pero yo allí seguí aplicando lo mismo de siempre mucha curiosidad viajaba mucho yo donde había una caja grande de comercio iba y la veía si era en Michigan me iba para Michigan y conocí mucho del comercio de muchas partes de muchas partes no sé si ustedes me están oyendo o no sí doctor tranquilo muy bien estamos muy bien porque aquí como abandona gente se ve el letrero de que entonces yo no sé si el que abandoné fui yo tranquilo entonces que cómo era mi rutina yo creo que yo nunca trabajé un día en el éxito que no fuera que llegara más tarde de las 7 o que saliera más temprano de las 7 y media de la noche o sea que las jornadas eran más o menos de 12 horas 13 trabajé todos los casi todos los sábados allá era obligatorio trabajar los sábados por la mañana eso era una cosa pues de don Gustavo y los hermanos los hermanos trabajaban como 7 o 8 trabajaban allá metidos en el éxito tenían oficinas era un ritmo muy duro don Gustavo hay veces yo llegaba a las 6 y media de la mañana y ya don Gustavo había visitado las bodegas y sabía si había muchas camisas de cuadros o no había muchas camisas de cuadros pero siempre teníamos unas conversaciones maravillosas él me llevaba a los almacenes nos parábamos en la baranda del éxito del poblado a mirar el comportamiento de los consumidores hablábamos de los sueños que teníamos de cómo iba a crecer la cadena en Bogotá en Bogotá nos demoramos 7 años para conseguir el segundo almacén pues vinieron los secuestros de la familia tantas cosas que pasaron pero la empresa se fue construyendo 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 con mucha disciplina con mucho trabajo con mucho orden de menos a más y tuvo un crecimiento siempre muy bueno esa historia es muy larga porque 23 años pues son 4 carreras que uno hace o 5 y toda prodigiosa y una experiencia de vida pues absolutamente maravillosa yo ni siquiera sabía lo joven que todavía estaba pues cuando cuando me tocó hacer eso los hermanos después dejaron las oficinas como suele ocurrir en las empresas de familia que van profesionalizando las empresas a mí se me ocurrió meterla a la bolsa levantamos capital luego por tantos viajes que yo hacía etcétera me di cuenta que la competencia internacional llegaron a la junta mundial del Consumer Goods Forum donde estaba el presidente de Walmart y todos esos señores eran compañeros míos en esa junta y yo pues me di cuenta que para acá venía Carrefour y todo eso entonces me dio por levantar capital para en los mercados para para poderles hacer frente el primero que llegó fue Macro que por ahí está no resultó muy exitoso después y hubo un cierre de los mercados en esa época en los años 90 como en el 98 casi siempre esas crisis de los mercados son en los 8 el 98 el 2008 y yo le propuse otra alternativa a la junta que era que teníamos que buscar un aliado estratégico cuando eso también ya estaba yo comprando el segundo negocio ya habíamos comprado a Cadenalco Cadenalco hicimos un canje yo hice un canje de yo le cambié a Cadenalco el 11 y medio por ciento de las acciones de ellas por el 6 de nosotros en el éxito entonces quedamos el éxito quedó dueño del 11 y medio de Cadenalco y seguí comprando hasta que en la bolsa teníamos el 26 por ciento porque es importante ese porcentaje porque el GEA o sea la suramericana etcétera chocolates y demás tenían el 25 y 26 más 25 da 51 entonces cuando yo yo compré compré calladito hasta tener el 25 y ahí ya me fui le propuse pues al GEA que 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 había que lograr un control y hacer una cosa más grande y más fuerte para enfrentar los extranjeros y todo cosa que se debió hacer en el mercado de la bolsa de valores en Colombia a viva voz que era una cosa miedosísima porque podía aparecer un tiburón que era que si alguien ofrecía por acción unos centavos más que la di uno le podía quitar el negocio pero eso no ocurrió quedamos dueños mayoritarios de Cadenalco cometimos el error de no integrarlo rápidamente y fueron pasando los años después hubo la famosa compra de Carulla vivero eso se un negocio muy grande nuestro competidor era Carrefour que ya había llegado a Colombia ellos estaban en un edificio en Nueva York nosotros estábamos en los otros en el otro y yo me acuerdo que ellos estaban ya haciendo la fiesta de que lo habían comprado porque pues habían pagado mejor que nosotros lo que no sabían es que yo estaba abajo en un barcito con Sammy Azud el dueño del vivero que por el trato que habíamos tenido con él como competidor tenía un aprecio personal y yo serré con él ahí en ese momento cuando subimos a la oficina nuestra que estaban todos esos banqueros de inversión y abogados y todo lo que les dijimos a ellos fue hagan estos papeles hombre que nosotros ya cerramos eso y los otros se fueron de para atrás fue un susto muy grande que hubo allá en Carrefour yo creo que que jalaron las orejas uno a veces gana uno a veces pierde yo había tratado de comprar a Carulla solo no pude Sammy me había ganado en eso eso lo había comprado Vivero y bueno ya para que lleguemos a hoy y hablemos un poquitico de 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 Flamingo pues se hizo un monstruo de empresa la la empresa que en un momento determinado yo no lo sé hoy en día pero yo voy a tener más empleo formal generado en Colombia que me gusta mucho porque fue lo que me dijo don Gustavo don Gustavo antes de morir me dijo Gonzalo genere crezca pero para que genere empleo de calidad todo el mundo pueda tener su casita su educación de sus hijos etcétera etcétera y yo creo que eso hicimos no vayan a creer que todo es bueno que no hay las envidias en los negocios el que te está buscando la caída siempre el que echa carreta el que el que ese famoso personaje para quien resultados es igual a nada más una buena historia más un buen cuento pero con los años yo siento pues con todos mis errores que tengo de que soy de un carácter de pronto hay veces un poquito extenso hay veces un poquito impaciente hay veces muy sentimental o digamos me fijo mucho en lo que dice la gente para muchas bolas más de las que se debe pues al pensar de todo el mundo yo fui muy disciplinado ustedes me preguntan bueno y su disciplina cuál era y yo digo pues no algunas características de esa disciplina les digo primero yo leía sobre el negocio constantemente tenía un programa que allá Carlos Mario que tuve el honor de trabajar con Carlos Mario como 22 años yo lo traje a él de cosméticos de la industria de cosméticos donde yo creo que llevaba pocos años allá trabajando y me encantó porque él siempre leía todo lo que yo le mandaba y yo a veces me venía una semana me salía del éxito literalmente una semana y me venía para una cabaña que tenía aquí en Río Negro y en un tabretico y en una mesita que tenía ahí leía todos los documentos de cualquier parte del mundo que yo acumulara sobre retail y yo buscando elementos comunes elementos comunes fue así como encontramos esa escuela que algunos de ustedes han hecho de Babson a mí me gustaron mucho los profesores Larry Ring y el otro que no recuerdo bien como la que se llamaba Tiger no sé qué Tiger Tiger profesor Tiger esa metodología que habla del Jim Roy del Jim Ross de todo lo que es pues los dólares generados de margen bruto por cada dólar invertido en personas en inventario o en metros cuadrados dentro del negocio del retail y hice que todos mis vicepresidentes en el éxito hicieran ese curso allá los que entendían pues bien inglés los otros conseguimos un profesor de la Universidad Austral de Buenos Aires que era el profesor Guillermo de Andrea que vino aquí y se los dio en español entonces generamos como una metodología en el éxito que era la propia del éxito es como esto que ustedes están haciendo acá la Universidad Flamingo o el Liceo de Flamingo o el Kinder de Flamingo como lo quieran llamar pero hicimos una cosa que era de nosotros nosotros pensábamos así nos medíamos así y hacíamos así y entonces en eso fuimos generando una cultura propia esa cultura propia que fuimos generando hay muchas personas que no les gustó porque habían pasado por allá porque les daba envidia porque la vieron buena o porque les parecía muy pendeja muy mala pero de verdad verdad que nosotros hicimos muchas cosas hicimos muchas cosas y aprendimos a trabajar distinto a medirnos distinto a ponernos la vara más alta cada vez y con la llegada de Casino a mí me parece que Casino nunca fue un comerciante a quien le aprendiéramos muchas cosas nosotros ya éramos tan buenos como ellos o más en algunas en algunas cosas ellos eran mejores que nosotros en alimento que es una cosa muy fuerte francesa país al cual yo después me acerqué por distintas razones por mi matrimonio con el ENO porque me dieron la nacionalidad allá o porque tuve la oportunidad de tener una oficina allá y trabajar con los de Casino y tal pero eran muy buenos en alimentos y eran muy buenos en finanzas entonces todos los sistemas de organización financiera de planeación financiera de presentación de los números para que le hablen a uno correctamente y todo los adoptamos de allá y les quiero decir una cosa muchos de los que ustedes tienen en Flamingo vienen de allá porque también fue los que cuando Edith trabajaba conmigo Edith enseñó a los jóvenes que trabajaban con ella y personas como Héctor por ejemplo que ahora es el subgerente o el vicepresidente financiero de Flamingo pues han adoptado sin darse cuenta gran parte de esa metodología que viene de allá para nuevamente decir una cosa lleva a otra cosa ustedes no pueden trabajar en un negocio que no quiera uno no puede trabajar por el sueldo uno puede trabajar porque en una cosa que no le guste porque es que en la casa falta plata únicamente uno debe tratar de encontrar una cosa que a uno lo apasione el comercio no es un negocio muy chic el comercio no es de tapetes como los bancos el comercio es de manga arremangada el comercio es estando ahí con la gente el comercio es entendiendo el consumidor el comercio es de cumplir promesas todo el día el comercio es de meter goles día y noche tanto con el consumidor como con la buena compra etcétera etcétera de servirle bien y entonces los países ya muy desarrollados miran este comercio masivo un poquito como como degradé no miran como como más prestigioso ser pues un abogado en una oficina o trabajar en un banco o ser investment banker o todas esas cosas que suenan también entre otras a mí sí cuando cuando volviendo a los orígenes cuando me salió el puesto en marquillas a la semana me salió un puesto en el banco mundial que quien me mandó la carta y trabajaba allá era era Virgilio Barco y y yo no me pude ir porque yo ya había dicho que sí que es otra lección que quiero dar cuando uno se compromete en una cosa yo podía haber dicho ah no pero pues no 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 esto mata lo que sea pues me imagínese yo un burócrata allá en Washington bien bueno tirando corbata y ganando en dólares pero yo ya había dicho que sí y cuando uno dice que sí es un contrato el otro contrato el de papel poco tiene que ver y y y y yo nunca me fui yo cambié Washington por 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 Barrio Colombia pero gocé en el Barrio Colombia y el Barrio Colombia me llevó a todas estas otras cosas como les estoy contando a ustedes y les estaba hablando de mi disciplina de esa disciplina de siempre leer 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 obsesivamente sobre todos todo yo no no es que leyera tanto cosas financieras yo yo también pero leía mucho como la tendencia de los negocios la estrategia este formato el otro formato todas esas cosas eso sí mucho mucho yo lo hacía y y y pues hay muchas historias para contar en la mitad pero la verdad es que el éxito pasó a estar de estar en dos municipios pasó a estar en 300 municipios en 300 municipios tuvimos literalmente mucha gente puede hacerlo por es no pero nosotros tuvimos que comprar un avión para poder visitar los almacenes a veces empezábamos en el sur de Colombia y Piales teníamos el primer almacén y acabábamos pues acababa uno en Riohacha cierto y eran varios días visitando almacenes porque había ciudades como Bogotá pues que podían tener 40 en cuenta es cierto había que visitarlos todos y y verdaderamente yo creo que de las pocas compañías nacionales nacionales de cubrimiento nacional era el éxito siempre hice ejercicio quiero mencionar eso que parece muy muy banal pero yo nunca fui de los de ejercicio en el colegio como les contaba ya en la universidad en Estados Unidos fue mucho más fue donde aprendí un poco y y yo aquí o trotaba o montaba en bicicleta especialmente la bicicleta que fue una de mis pasiones en la vida todavía la hago pues ya obviamente no subo palmas con facilidad pero yo subía palmas todos los días una vez me di cuenta que la estaba subiendo a las 3 de la mañana y dije no ya a usted se le está yendo la mano y que llegaba al alto a las 4 y dije no cada vez me estoy levantando más temprano para seguir llegando a la oficina a las 7 de la mañana pero la como la energía que me daba hacer el ejercicio esa libertad la forma como uno piensa cuando está haciendo el ejercicio me ayudó mucho mucho a soportar las grandes crisis las pesadillas que todos los negocios tienen esas crisis que no se cumplen las ventas que que cayó esta línea que lo demandó fulano y tal que bueno todas esas cosas que pasan por qué que creo yo que es importante y que y que necesitamos nosotros en Flamingo que sueño tenemos yo creo que Flamingo puede llegar a donde quiera llegar que es que el comercio se va a acabar no la compra de bienes y servicios el intercambio de una cosa por otra va a seguir existiendo toda la vida ya una cosa secundaria es la forma que tenga puede tener una forma física puede tener una forma digital puede tener una forma real o no real puede tener una forma mixta que es la que yo más creo que va a ser puede tenerla de formato grande puede tenerla de con calles y carreras puede tenerla con recorrido en U puede tenerla así o asá puede tenerla con logística así o asá pero eso va a seguir existiendo la cosa es que nosotros le peguemos a lo que va a existir en el futuro porque leemos porque vemos porque miramos porque entendemos y lo otro es que el equipo que se fue conformando allá eran personas todas de mucha confianza pero que aceptaron hacer ese voto de mucha exigencia y era una cosa entre nosotros no era para los accionistas eso no era para la junta directiva eso no era para los dueños no eso era de nosotros a nosotros nos gustaba ser ganadores no queríamos ser el number two cuando vino Carrefour que dijo los voy a acabar en una semana dijimos vamos a ver y sacaban unos carritos que ponían ahí a la entrada de los mercados y siempre ponían más barato el carro de Carrefour que el carro del éxito a mí me daban la verraquera del siglo pero no pudieron tampoco con eso porque nuestro equipo era demasiado sólido si había que ir el sábado y había que ir el domingo nos gustaba tanto ganar por el placer de ganar no porque fuéramos los dueños de eso allá porque no éramos los dueños de eso allá ya esa era una sociedad anónima muy abierta etcétera etcétera y estábamos cumpliendo la promesa de don Gustavo que allá hubo mucha otra gente que trató de mandar pero a mí no me mandó sino él porque él fue el que lo fundó lo hizo y que me pasa a decir una cosa y es que las empresas las empresas por ahí hay un cuadrito lo vi en estos días que habla de estrategia de gente de métricas de capacidades y procesos y de estructura hay muchas formas de diagramar lo que constituye una empresa pero en sí es lo que yo les decía ahora Coquito es la mezcla de la tierra que es el la tierra pues que los edificios el capital y el trabajo las personas yo creo que si las personas hacen un contrato primero se ponen ¿qué es un negocio? ¿de qué nace el negocio? un negocio nace de dos cosas nace de la visión de un líder y nace de 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 lo que él pone como una meta allá o sea un negocio no empieza por el número uno un negocio empieza por el sueño del negocio ya grande que tiene la persona que lo crea entonces es como si yo digo yo tengo el sueño he repetido por muchos ejemplos porque también lo hemos oído yo tengo el sueño de estar en Nueva York yo estoy allá parado en la gran manzana pues en la mitad entonces ya estoy parado en el sueño entonces ya después para yo estar ahí yo me devuelvo aquí y yo digo aquí estoy pero pobre no tengo plata para el pasaje digo fregado porque no puedo estar en Nueva York no hay en qué ir no me dejan en la casa entonces yo tengo que ir venciendo esos obstáculos pues por lo menos para comprar el pasaje y poder estar y después tengo que ir a la agencia para poder tener el pasaje y después tengo que tener la plata para pagarlo después tiene que existir el avión donde me voy a montar hasta que llegue a la realidad de que ya llegué pues la gente igual yo quiero tener un negocio nosotros debemos tener la visión con Flamingo ¿qué queremos con Flamingo? ¿queremos ser el más grande de Colombia? no queremos ser uno que adoren todos sus clientes que lo quieran más que cualquier otro que sientan que cubre todos sus sueños que llena sus necesidades y que la persona se trata con altísima dignidad humana como fueron educados los fundadores sí entonces el negocio una vez se establece la visión quien la establece monta el negocio pero básicamente que es el negocio fuera de la mercancía porque la mercancía se la venden a cualquiera el negocio es una estructura una estructura o sea este negocio va a tener planeación contabilidad financiera compras logística ventas comercial entonces esa es la estructura y fuera de la estructura tiene un estilo un estilo o sea que hay cuando se funda un negocio lo primero que uno se encuentra en esa línea recta para llegar a la meta o a la visión de ese negocio es la estructura del management o si no es la estructura del management es el estilo del management se encuentra esas dos cosas entonces ¿cuál es la estructura del management? puede ser una estructura plana aquí todos son iguales puede ser una estructura piramidal puede ser una estructura X o Y hay mil tipos de estructuras puede ser una estructura por ejemplo como funcionan los los suecos para hacer un Volvo que es cada grupo de trabajo hace un Volvo entero o puede ser una estructura de línea de ensamblaje como la Ford que este pone mil veces el mismo tornillo en la misma parte ahora es un robot pero la estructura es una cosa pero lo otro es el estilo para mí tan importante como la estructura es el estilo y el estilo puede ser un estilo por ejemplo les voy a dar dos o tres nombres puede ser un estilo autoritario o sea yo llego a Flamingo paso por la puerta no saludo a nadie me encierro en mi oficina y le doy una orden hay alcaldes por ejemplo que tienen estilos autoritarios hay presidentes que tienen estilos autoritarios le doy una orden sin investigar mucho cómo están las cosas y esto se hace aquí así ay doctor pero por qué mire esto nos va a traer estos problemas no 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 es que yo soy el presidente esto se hace así bueno a mí por ejemplo no me gusta ese estilo puede ser un estilo democrático hago un comité le pregunto a las personas estas personas actúan etcétera etcétera lo que no puede ser es un estilo mentiroso por ejemplo no puede ser un estilo donde yo a mí Flavia me pida una cosa que necesita urgentemente para poder realizar bien su trabajo yo soy compañero de ella yo digamos soy el financiero o soy el de compras le digo sí Flavia te lo tengo para el viernes y Flavia me dice para qué horas yo le digo para el 2 te tengo esa respuesta Flavia 2 de la tarde para las 2 de la tarde del viernes pero yo no me puedo porque pase el viernes y que llegue el lunes y el otro miércoles y de pronto Flavia me dice pero Gonzalo que hubo de lo que me dijiste ah no Flavia sí 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 ¿sabes qué? y le invento cualquier mentira es que yo bla 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 estilo bla 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 mentiritas o no cumplir las cosas en el punto y minuto no se hace cuando uno está trabajando con recursos que son valiosos de los cuales depende el trabajo de los compañeros de uno la satisfacción de los clientes no yo creo que debe haber una disciplina casi militar en eso es decir si yo no puedo cumplir una cosa yo tengo que llamar a Flavia y decirle Flavia no puedo cumplir contigo mi contrato de entregarte esa información el viernes por lo tanto te pido el favor de que me des hasta el lunes a tal hora tal hora tal hora y no le puedo seguir con el cuentecito tampoco porque no estamos en los negocios para meter carreta por eso a mí me da miedo este tipo de encuentros como este que ustedes digan no es que todo es muy fácil yo les digo la vida mía profesional fue un infierno muchas veces fue un infierno fue una lucha de personas que me buscaban la caída del uno y el otro lo que sí es que yo creo que poquitas veces y poquitas personas cumplían como yo trataba de cumplir siempre 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 y no soy perfecto soy muy imperfecto me gusta la parranda fui muy enamorado todas esas cosas como cualquier ser humano cierto pero siempre sentí que nadie estaba haciendo algo gratis por mí que yo no era el que tenía los máximos derechos que toda prestación exigía una contraprestación y que debe haber un contrato social entre los miembros y los empleados que funcionan y trabajan en una empresa porque el contrato social es para llegar a cumplir nada más y nada menos que el sueño de el que fundó la compañía la meta si la meta de Don Gustavo era ser el empleador más grande de Colombia pues esa meta la logramos y lo fuimos pasando de los cuatro a trescientos o a cuatrocientos no sé ya cuántos pues que pasamos porque yo hubo un momento en que dejé de ir a las inauguraciones no podía yo fui a las primeras claro que tenía que ir porque allá iban todos los hermanos toros y si yo no me había confesado me daba la bendición y iba y comulgaba con los hermanos toros pero allá estaba con ellos al pie del cañón cierto y yo creo que que verdaderamente es la disciplina Colombia somos un país de inmensas posibilidades pero tendemos a ser no muy disciplinados no muy a saber trabajar en equipo no muy a trabajar con perfecta coordinación Flamingo puede ser absolutamente lo que quiera miren ustedes que acabamos de pasar un año de pandemia un año de pandemia y tuvimos unos resultados con sacrificios de los accionistas de ustedes de recortes que tuvimos que hacer de cierres pero si quitáramos lo que valió los cierres porque en realidad perdimos mucho dinero en el año porque tuvimos esos cierres podríamos decir que pasamos casi que en tablas que una empresa como esa donde el crédito la gente se pone difícil para pagar pase el año en tablas quitando el gasto extraordinario por supuesto que nos apurrea y está así a mí me parece que es una cosa que yo le digo a ustedes chapó lo que ustedes hicieron el año pasado mire yo se lo mostreaba en Colombia la semana pasada nos dimos el lujo de empezar la reunión diciendo esta reunión estamos aquí porque les queremos mostrar lo que estamos haciendo pero de una vez sepan que no vinimos a pedirles plata esto que dijimos nosotros y todo el mundo se relajó allá en ese banco y están con nosotros más abiertos que nunca porque logramos logramos que meta la meta de no tenerles que pedir plata cierto y eso es una dignidad muy grande es una cosa muy importante las empresas se conforman además de la mercancía la logística los metros cuadrados y la gente también de muchas hitos momentos triunfos que se van acumulando y van forjando la personalidad la reputación la imagen de esa compañía que vienen los formatos pequeños ahí los estamos ensayando y ahí vamos que viene la venta digital ahí vamos para adelante con ella con la venta digital que no tenemos muchos recursos la verdad es que la compañía está endeudada yo se los digo con toda la confianza pero poco a poco vamos a ir saliendo de esa deuda y vamos a ir teniendo más y más recursos por ahora tenemos que trabajar mucho con las uñas y tenemos que hacer eficiente cada centímetro cuadrado de la compañía y allá no se puede ir un cliente que no se vaya contento que no sienta una diferenciación que no sienta que entrar a Flamingo fue distinto de haber entrado a X o Y formato porque allá hago realidad los sueños de la gente y trato a la gente de una manera que se siente un ser humano comprendido en su situación y que le ayudaron de verdad mucho mejor si cada uno hacemos eso al menos al potencial del 50% que tengamos yo creo que la compañía tiene mucho futuro y yo lo que les estoy pidiendo es el 100% como ustedes ven yo ya estoy yo ya estoy un poquito cansado yo he trabajado muy duro yo 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 siempre fui el gerente porque me atreví a decir que sí a la empresa quebradita nunca nunca fui nunca tuve la oportunidad de ser un vicepresidente o nada que no fuera el gerente siempre de entrada fui el gerente quedé muy mal educado quedé muy mal educado pero ya ya no lo voy a hacer más y ahora los voy a molestar a ustedes porque tengo ganas de probar con una empresa que es de nuestra familia y que seguramente más adelante va a ser una empresa abierta que I can do it one more time o sea que no solamente lo hicimos una vez sino que lo vamos a volver a hacer y yo creo que Flamingo mucha gente hay veces la ataca la critique y dice ah es que allá crecieron así crecieron así es por esto todo el mundo es muy bueno para analizar cuando no está dentro del baile las cosas que son duras pero Flamingo lo puede hacer porque Flamingo tiene un activo súper potente que es que Flamingo lo quieren los consumidores yo podría hablarle de las distintas áreas obviamente una tal vez la más importante y en la que yo veo más futuro es la de crédito Colombia se va a transformar totalmente en los negocios de crédito van a llegar muchos bancos digitales etcétera eso en cinco años no vamos a reconocer el paisaje que tenemos hoy en Colombia en materia de crédito y Flamingo tiene que estar ahí leyendo y estudiando y viajando y viendo lo que hay en otras partes y todo para tenerlo rapidito porque es lo que más va a cambiar tenemos que volver a recuperar el textil a lo que fue no podemos seguir teniendo cargas de mercancía vieja que hay que quemar obligatoriamente tenemos que comprar lo que es para nuestro público que es y más bien que queden con ganas y deseos de más no me interesa si vamos a vender el 10 o el 20 o el 15 pero que lo que tengamos sea apetecido y guste tenemos que ser líderes en esas líneas digitales de hogar y de electrónica etcétera y tenemos que vender muchos otros servicios Flamingo es más que un almacén Flamingo es lo que la gente a la cual nosotros le vendemos en esos estratos principalmente que necesitan tanto y que aprecien tanto la dignidad el buen trato la educación que los comprendan que ellos aspiran a muchas cosas a las cuales quieren acceder necesitan y sea un servicio sea un producto Flamingo lo debe tener y allá vamos a llegar y Colombia es un país en crecimiento lleno de problemas nunca quise hablarles de lo otro pero sí yo que por qué me salí del éxito yo me salí del éxito un poquito cuando vi que la estrategia digamos en alguna reunión en Francia no coincidía con la que yo tenía o totalmente dije hombre ya llevo mucho tiempo un gerente en los Estados Unidos un presidente de una empresa dura cuatro años el que más dura hay de 20 pero la mayoría pues en Colombia 7 yo llevaba 23 aquí estaba ya de cambiar pero era así ya demasiado tiempo yo siendo el dueño de eso pues habría cambiado al gerente antes pero de todas maneras yo creo que que se hizo lo que se pudo y muchas veces yo y muchos amigos míos que me muchos jugando por ahí Golf ustedes se van a quebrar ah Carrefour los va a quebrar ah Macro los va a quebrar yo me acuerdo del susto de Macro que va uno no se quiebra si uno no quiere y nosotros no queremos en Flamingo y nosotros lo que queremos es estamos soñando con ustedes con tú con todas las chicas aquí que son el 50% los muchachos que son el otro 50% yo digo es con ustedes es con todo el cariño vamos a mostrar yo no sé si el negocio más grande de Colombia no es eso lo que yo aspiro vamos a mostrar que hacemos un negocio bueno eficiente con humanidad con disciplina con conocimiento del metier que se está haciendo y si yo yo entonces me retiré allí yo estuve en quería ayudar un poquito a la patria mi abuelito escribió un libro que se llama los círculos concéntricos que es que uno nace y lo primero que piensa es en comer después de pronto vestirse después de pronto tener un techo después de pronto tener una educación y por allá por allá más hacia el final está servir y después de servir está Dios porque ellos son pues muy de tradición religiosa entonces cada círculo de esos es más grande y más amplio yo quería servir un poquito a mi país cosa que me pareció dura porque aquí pues en este país hay más reglas que un tute y resulta que los los docentes de control saben más que los que los hombres de negocios de negocios eso no existe en otras partes que hay cosas como el good judgment business rule en que dicen no los que saben de negocios son los de negocios nosotros los jueces estamos cuando se haga una cosa pues mala pero no a mí me tocó por ejemplo sacar a a reficar adelante y ponerlo a ponerlo a y no lo digo pues por lucirme pero a mí y a mi junta que era la que yo comandaba nos tocó poner a producir a reficar que llevaba como 12 años en fabricación y tomar la decisión de si como quien dice de si yo meto 5 para salvar 100 y yo tomé la decisión de meter los 5 para salvar los 100 ahí está la refinería produciendo es la el combustible más limpio de América Latina exporta un jurgo produce no sé cuánto del Producto Interno Bruto pero lo que nos dijo los entes de control era que no que se tenían que perder los 100 por meter los 5 porque usted se estaba pasando el presupuesto entonces me parece que Colombia es un país complicado yo sufrí mucho con eso porque pasé muy enredado mucho tiempo de que ah que yo iba a quedar pobre pues me iban a quitar todo porque porque habíamos decidido tomado esa decisión y la volvería a tomar porque no se puede un país perder una inversión de 8 mil millones de dólares por Dios después de ya hecha y enterrada para que se vuelva un montón de hierros viejos y se pudieran ahí del óxido eso no se puede hacer podemos tener todos los entes que usted quiera y todas las normas y todos los papelitos pero uno no puede hacer pendejadas en la vida y de ahí pues cuando a mí me llamaron a participar en el proceso de paz yo he sido víctima de la guerra como cualquiera de ustedes en cuanto que muchos de mis amigos fueron secuestrados muertos personas asesinadas todo esto de no poder pasar allí a la unión hoy en día veo a las niñas subiendo en bicicleta a la unión y digo por Dios pero es que nosotros no podíamos subir a la unión en bicicleta lo hice con todo el cariño con todo el gusto me parece que el país no ha comprendido que fue una negociación no lo que se ha querido pues una venganza o un surrender o una una rendición absoluta eso es otra cosa que también se puede hacer pero esto no esto fue una negociación y ¿qué es una negociación? es llegar a un punto en la mitad en el cual ninguno de los dos lados queda contento y el negociador lo que hace es eso el negociador casi todo el mundo le queda llevando bronca porque el que se dio queda bravo porque se dio y el del otro lado que subió el que bajó el precio porque lo bajó y el que subió el precio porque lo subió y ese punto de la mitad no es el punto en que quedan contentos los dos lados pero es el punto en que se pudo haber hecho la cosa y esa cosa se hizo y esa cosa existe y que se salieron unos y todos y como en todos los procesos que ha habido acá como en el de justicia y paz y como en el del M19 también tuvimos a Navarro haciendo la constitución eso no lo tuvimos en el congreso haciendo la constitución y ahí y trabajó bien seguramente y todo pero yo creo 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 me puedo equivocar ustedes dirán ¿cómo pensará el doctor Restrepo de esto? ¿cómo pensará Gonzalo de esto? yo digo yo creo que hay gente que no ha muerto porque existe ese acuerdo yo creo que hay mucha gente que no han secuestrado porque existe ese acuerdo y ah que es que se van a quedar con Colombia porque hay cinco señores allá en el Senado ¿qué es? se van a quedar con Colombia si no no los quieren hombre no pero eso es lo que yo pienso que es otra cosa que uno ya va ganando con los años cuando uno ya pasa por todas estas que yo les conté pues pues uno ya se da unas licencias por ejemplo yo me di la licencia de decir que sí inmediatamente me preguntaron que si quería tratar de ayudar de estar ahí y les cuento eso fue durísimo esa puede ser una historia de otra conversación al final pues yo yo lo que le pido a los líderes de la compañía es que lideren con el ejemplo cada palabra que se dice hay que pensarla porque es un compromiso no digan y no hagan cosas que ustedes saben que no se pueden hacer si uno es capaz de saltar un metro con cincuenta nunca se pongan a saltar cinco metros pero siempre traten de hacer el máximo traten a la gente como lo más importante yo hice un road show que conseguí trescientos millones de dólares yo plata se consigue como les decía que les iba a contar cuándo se consigue en Inglaterra en Alemania en California eso mejor dicho yo llegué tuve un malestar estomacal que me cogió Nueva York me tuve que quedar ahí cuando eso se acabó y conseguimos la plata yo echando siete historias al día comiendo sándwiches en las furgonetas para levantar la plata y eso en media hora se decide cuando uno acaba el road show después de un mes y en esa media hora usted le puede decir no colocó nada usted no vendió ni un pepino aquí ni una empanada y yo me enfermé cuando esa vaina salió como un tiro y la plata llegó y me convencí y me lo había dicho Jorge Londoño cuando yo era presidente de la Colombia plata consigue lo que hay que conseguir después de plata es qué hacer con la plata y yo quiero que ustedes sean un equipo digno de que los accionistas pongamos esa plata pongamos esa plata pero no es para que nos la den todas nosotros no es para que generemos empleo de calidad es para que hagamos cosas buenas es para que trabajemos dentro de la ley es para que crezcamos es para que pasemos sabroso es para que cuando lleguemos a la casa digamos es que eso ir allá es muy bueno y ver unos clientes satisfechos mi mayor aprendizaje en el liderazgo es que se lidera con el ejemplo con el ejemplo y que mientras más alto más sencillo ahora hoy en día está de moda que cualquier pelado por ahí un puestecito importante ya después habla pues como si fuera la vaca bueno eso no eso no eso no funciona y pueden durar un tiempo y hay Trump y Trump sacó muchos votos ahora muchos muchos con todo esto de los Twitter y las mentiras los fake news y todas esas cosas y todo pero Biden sacó más y de pronto el mundo se está dando cuenta que ese no es el camino ese camino de las mentiras funciona por un rato corto pero a la larga lo que funciona es la verdad y la claridad y la honestidad y cómo me describo yo como líder soy un poquito trágico en cuanto a que cualquier problemita lo crezco mucho no me gusta ver problemitas por ahí y entonces lo vuelvo grande para ver si entre todos lo resolvemos para ver el camino siempre despejadito claro limpio bien no me gusta ver la mercancía vieja por ahí tirada ni la mercancía de las ideas ni la de los trapos ni la de las mesas ni la de los electrodomésticos ni nada cierto pero me veo comparado digamos a como las carreras que han escogido los de mi casa que yo creo que algunos han escogido las más sabrosas puede ser más productivas pues yo me veo como como que dentro de la forma como me eduqué y que fui maquetoncho por allá en el bachillerato me parece gracia pues yo me pongo esa medalla cierto de que logré salir disciplinado en este momento yo estoy aprendiendo francés tengo la ciudadanía francesa lo digo con mucho orgullo que me dieron la medalla del senado allá me dieron la legión de honor quiero a Francia como mi país yo me podría ir mañana en el asiento como un país que me acogió lo abrazo porque me acogió me dio esa nacionalidad y siento siento que 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 de una forma porque a mí mucha gente me ha agradecido el trabajo con la paz pero nadie me invitó a un desayuno pues allá sí me invitaron al desayuno y me parece raro en Colombia no y allá sí y siento que hay personas allá que 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 me han dado esas gracias cierto entonces yo como para corresponderles esos honores tan importantes me di a aprender su idioma y yo tomo un curso todas las semanas con una profesora hoy vivió aquí en Medellín se casó con un muchacho de la Universidad de Antioquia ahora vive en Francia otra vez vivió en Suiza y rigurosamente a mí me puede llamar el que sea de donde sea la persona más importante a no ser que sea un accidente o algo por el estilo yo ese curso no lo cancelo todas las semanas todas las películas que veo en Netflix las veo en francés y saben que tengo un acento muy feo mucho más feo que el de mi hija o no muy bonito pero yo ya entiendo todo a la edad que estoy y creo que el año entrante voy a estar mucho mejor que este y ya me han invitado a dar conferencias allá en la Universidad de Negocios en Sianzpo en la Sorbona y saben cómo se siente eso bueno cuando uno es colombiano se siente bueno y sabroso se siente orgullo de patria uno puede hacer lo que uno quiera es con la gente que se hacen las cosas yo confío en ustedes yo sé que ustedes pueden a mí me choca haberle echado este carretazo no es por echarme flores no yo todos los días pienso en las cosas que no hice y pienso hombre yo por qué no fui mejor fotógrafo yo por qué no fui como era Pedro que falleció mi primo hermano de Alejo a quien quise tanto yo por qué no fui mejor jugador de fútbol yo por qué no fui mejor ciclista yo por qué no fui pero también hay veces uno debe ser generoso con uno mismo y decir pero sin embargo hice esfuerzos en esto y descubrí que sí se puede porque si hay tanta gente holgazana que verdaderamente habla de las cosas como si las estuviera haciendo pero no las está haciendo está es haciéndose el que las está haciendo pero si uno se pone a hacerlas casi todas estas cosas salen adelante es una empresa lindísima en la que ustedes están mi conversación ha sido larga ya a mí me gustaría que con toda la tranquilidad cualquiera de ustedes los y las que están allá pregunte lo que quiera no hay pregunta para mí no habría como pregunta imprudente si me entienden no vayan a dejar que Flavia les diga pregunten esto no pregunten lo que quieran lo que quieran una pregunta difícil maluca una cosa que esté faltando por ahí y yo con mucho gusto les contesto con eso digamos yo declaro que ya cumplí con mi horita y pico que usted me dijo que una media horita al final y algo Flavia pero se me quedan muchas partes claro es que ya eso es otra cosa mírense al espejo uno siempre se ve sardino de pronto se ve es que grande y los últimos 20-30 años se pasan volando entonces hay que sembrar desde el principio para que salga buena la cosecha muchas gracias doctor Gonzalo mil gracias por este espacio tan generoso de su parte con tantas historias por compartir con nosotros su trayectoria y su vivencia sobre todo entonces muchachos tomemos la palabra del doctor Gonzalo voy a ir recibiendo sus preguntas y en la medida en que vayan llegando las voy a ir compartiendo voy a darles unos minutos doctor Gonzalo para que nos empiecen a llegar mientras tanto Flavia de la persona que tú escojas la pregunta si puede prenda la cámara un segundito yo veo quién es porque como estaba aquí como mirando una pantalla negra mucho rato es una experiencia nueva bastante dura porque a mí me encanta ver la gente de carne y hueso perfecto doctor mientras tanto mientras los muchachos van enviándonos sus preguntas yo quisiera recoger para todos pues algunas como algunos algunas palabras algunas expresiones suyas pues con mucho sentido para nosotros y su invitación a ser persistentes a ser disciplinados a ser curiosos en el aprendizaje a buscar siempre cómo poderlos a cómo poder hacerlo mejor a ver el mundo a ver el mundo para encontrar cómo se está haciendo en otras partes y cómo podemos nosotros mejorar lo que hacemos su pedido hacia nosotros lo que espera de nosotros esto de que seamos ganadores que reafirmemos cada día ese contrato social esa palabra que hemos dado de entregar lo mejor de nosotros créame que nos nos hace mucho sentido y nos llega al corazón voy a pedirle a José Ignacio Echeverry que es nuestro director de cartera y cobranzas que le haga la pregunta Buenas tardes ¿cómo están? Buenas tardes Muchas gracias por este espacio se me generó una pregunta durante su conversatorio y es si en algún momento de toda su evolución profesional se vio tentado de meterse de lleno en Flamingo ya con toda esa experiencia que estaba teniendo y cambiar como el norte que tenía la compañía para los noventas o en los dos mil o siempre tuvo claro que la independencia que debía tener el negocio es decir que Flamingo debía recorrer como su camino No, la verdad mira la verdad es que me provocó muchas veces no una sino muchas 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 veces era algo que yo llevaba ya como en la sangre pero nunca se dio la oportunidad o no me dieron la oportunidad es probable que mi padre haya tenido mucho que ver que mi padre haya dicho hombre son dos familias principalmente en realidad son cuatro o cinco pero son dos familias principalmente entonces vamos a generar algún tipo de desequilibrio yo no soy el que trabajó allá en cambio Jorge H si trabajaba allá hacía mucho más sentido que entrar a José Alejandro y mi padre haya dicho hombre no manejando pues como los equilibrios las sensibilidades las cosas haya dicho que no y puede que tampoco me haya ido bien a mí por el estilo diferente del management mismo o de los visionarios y todo salió muy bien porque me la llevé súper con Jorge H toda la vida de todas maneras él también fue accionista del éxito en una época me la llevé muy muy bien con él me la llevé con sus hijos Pedro fue de mis mejores amigos me la llevé muy bien con Alejo y yo pude hacer lo que quería afuera y de pronto hasta me alegro porque digo no sé es como cuando mi padre era de la junta de Bafí si yo me hubiera graduado de Bafí y te hubieran dicho ah pero es que eso no es gracia porque el papá era de la junta entonces yo quedo bien así y ellos también quedaron contentos eso ya pasó de esa manera está muy bien muchas gracias José muchas gracias ahora doctor le doy paso al equipo en Armenia me están diciendo que es Tames Dubán que es el jefe de operaciones es posible que Tames esté acompañado de otras personas entonces adelante Armenia activen el micrófono por favor y la cámara ¿quién está por ahí? ah es que ese es un grupo grande hay muchos hay muchos por allá allá está Carlos Mario allá está Carlos Mario de Armenia adelante con la pregunta buenas tardes a todos ¿cómo están? doctor Gonzalo ¿cómo está? ¿cómo te ha ido? muy bien pensé que el día de hoy pudiera hablar con ustedes de que con el doctor Carlos Mario Díez llegó al éxito cristal yo era el encargado del recibo del éxito cristal y estuvo ya el doctor Cario Mario Díez y desde ahí hacia acá vine pues leyendo mucho de los dos fue de verdad ahorita en este momento pues me siento muy orgulloso de poder estar en este momento y poderle hacer la siguiente pregunta saber ya usted habló del tema pero ¿qué lo llevó exactamente a no estar incluido en el negocio o en Flamengo desde un inicio? uno piensa que porque ese negocio familiar siempre va a estar ahí y siempre va a estar al final y no va a tomar de pronto otro camino y de pronto de alguna manera hace algo de competencia con lo que era en su momento Flamengo y también el éxito hay muchos momentos en que a mí me pesa no haber estado más pero yo no creo que yo lo podría haber hecho mejor yo no no estuve más no es que a mí me llevó la vida a tomar la decisión de no estar es que yo tomé la decisión de sí estar y de hecho cuando yo llegué de la universidad de Syracuse yo no quería ser un MBA yo quería era trabajar y yo sí me metí a Flamingo y fregué y fregué al tío y al papá y a todo el mundo para que me metieran allá y allá me metieron y estuve trabajando allá e incluso me tocó la inauguración de algunos almacenes era menos en esa época pero me tocó la inauguración por ejemplo del almacén de San Diego que no dio resultado el centro comercial San Diego que hoy haga de cuenta que eso es el centro eso cuando eso era lejísimo eso era como ir al campo ir al centro comercial San Diego y abrimos un flamingo allá y como no estaba en el centro de la ciudad y donde estaban las clases más populares etcétera esa vaina por ahí hay unas fotos que le mandé a Carlos Mario dígale que le muestre las fotos de San Diego para que vea todo lo que hemos aprendido y allá cae lo desabrido que se veía eso y yo ya era el gerente de mercadeo es más eso lo manejaba Doloritas que fue la abogada no me acuerdo el apellido si era Doloritas Estrada que era la abogada de Flamingo ella después pasó a manejar ese almacén pero yo no sabía nunca lo que sabía ya cuando acabé el envidio cuando ya había pasado por Caribú y ya habíamos cometido errores y todas esas cosas yo aprendí mucho por ejemplo de moda en Caribú yo pasé allá pues 7 y 8 años como yo en Caribú tuve que trabajar no había con qué comprar las telas la junta directiva toda era gente de los bancos y del grupo Ardila y todo a los que se les debía la plata ellos no sabían ni pizca de lo que era la confección sabían menos que yo entonces yo compraba en una agencia un poquito de tela y buscaba unas amigas mías que fueran modelos y les hacía un desfile en la junta directiva y ellos emocionadísimos con el desfile y entonces nos prestaban plata y ahí empezó poquito 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 Caribú pero yo en Caribú aprendí mucho de comercio es que Caribú tenía mucho comercio y sobre todo mucho comercio del textil y yo creo que a mí don Gustavo me llevó al éxito también en parte porque a él no le gustaba lo de la comida la comida la metí fui yo don Gustavo lo que le gustaba era los trapitos como decía él el negocio textil él inventó esas marcas de Carrel y todo que eran marcas populares y llenaban esas pailas eso era lo de don Gustavo entonces y precisamente en Caribú fue donde él y yo nos conocimos como les expliqué ahora total de que no yo sí intenté pero yo no digo que me echaron a mí no me echaron sino que yo como que sentí yo creo que me iban a echar seguramente pero yo sentí yo como que sentí hombre esto va lento esto va lento esto lo quieren como dejarte ese tamañito y ellos son mis papás y mis tíos ellos no me van a hacer caso a mí entonces yo me tengo que inventar una excusa para poderme salir porque tampoco me van a dejar salir y ahí fue donde yo me tuve que ir y tragarme un envío entero para poderme ir porque esa excusa mi papá sí dijo que sí me dejó ir pero no fue tan fácil y me tuve que ganar una medio beca ya y pues y ya cuando vine si dije no 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 yo tengo ganas todavía de estar pero es que ellos quieren ir demasiado despacio no hay que correr demasiado pero tampoco se puede dormir uno porque se lo traga la competencia y la prueba está el tamaño que se volvió el éxito cierto entonces yo no digo que nosotros podíamos haber hecho lo mismo y es que la dignidad de un negocio y lo bueno que sea el negocio no depende de su tamaño depende es de lo bueno que sea no tenemos campo financiero para cometer muchos errores yo les pido eso a ustedes como equipo esto lo podemos hacer pero el campo financiero que tenemos es estrecho porque tenemos deuda y entonces tenemos que cuidar muy bien los pesitos que hay pero a mí sí no no yo sí estuve lo que pasa es que no me quedé qué más doctor Gonzalo le quiero leer un mensaje que me llega del equipo de Río Negro digamos a través de Diana Mendoza la gerente de la tienda un agradecimiento por compartir sus vivencias porque nos nos invita a siempre estar en continuo movimiento y entre mil cosas interesantes que nos deja resalto esta que uno llega donde quiere gracias Diana y equipo le quiero decir una cosita Diana vea hace dos años yo le pedí a a mi señora que es mucho más joven que yo que digamos 25 años más joven que yo le pedí que llevara a mi hija que hoy tiene 10 años o sea que hace dos años pues ella tenía 8 y creo que allá estuvieron en el Flamingo de Río Negro en la bodega porque yo quería que mi hija a esa edad como me pasó a mi chiquito sintiera lo que era estar como trabajando las tuvieron en una navidad yo se las voy a volver a mandar pero esta vez después de esta charla usted piense alguna forma en que usted va a tener una influencia en esa niña para que aprenda a trabajar donde usted la quiera poner ok estamos trato hecho bueno muchas gracias le doy ahora paso a Jason Mora que es el gerente de nuestra tienda en Centro Mayor adelante Jason hola Jason gracias gracias Flavia doctor Gonzalo muy buenas tardes aquí con el equipo de Centro Mayor ¿qué consejo nos da? porque toda la trayectoria que ha tenido y yo estuve en Carrefour cuando nos dio una noticia que en Los Ángeles y en Nueva York están haciendo negociaciones y hoy en día con toda la transformación cultural que se está viendo en Flamingo y que lo que acaba de decir es el que lo haga mejor es el que va a ser el protagonista hoy con la omnicanalidad ¿qué consejos nos puede brindar usted que ha recorrido mucho ha leído mucho y ha estado en grandes países desarrollados con culturas diferentes? si el primero el primero que le voy a dar que parece que es inconexo a lo que tú acabas de preguntar es sigan al líder el líder de ustedes es en este momento el doctor Carlos Mario Díez y le voy a decir esto pues si quiere Carlos Mario tápese los oídos es muy difícil en América Latina encontrar un líder de retail para cualquier tamaño de negocio póngale a Falabella Mundo cualquier negocio en América Latina Liverpool que usted quiera como el doctor Carlos Mario Díez y tenga la seguridad de que el doctor Carlos Mario Díez pudo haber escogido manejar cualquiera de esos negocios que usted diga pero él está en un punto de su carrera con un sentimiento de satisfacción de los logros que tiene y vio algo en Flamenco algo que lo puede haber visto en ti en mí allí que dice yo aquí puedo hacer algo muy bonito yo creo mucho no solo en esa intuición de Carlos Mario sino sobre todo en la experiencia que tiene por donde Carlos Mario diga aleguenle discútanle lo que no crea pero confíen en él sobre todas las cosas obviamente yo creo que es una combinación de cosas yo creo que con lo que va a estar cierto desarrollo del mundo que va hacia el cambio climático hacia la utilización de energías renovables hacia ciudades muy saturadas que se quieren descongestionar cerca de casa es un concepto que va a existir nosotros tenemos que ir trabajando en la versión de Flamingo cerca de casa el Flamingo amigo por ejemplo es una versión de lo que yo llamo el kiosco almacén porque el Flamingo amigo es un almacén que vende algunas cositas que hay ahí los teléfonos celulares puede que haya uno o dos televisores etcétera pero eso no es lo importante lo importante es que ahí a unas clases que son de menos recursos que son la mayoría de nuestros clientes se les enseña cómo manejar un computador cómo hacer un pedido en línea etcétera etcétera y de ahí a que se vuelvan totalmente digitales hay solo un paso entonces nosotros somos a la vez escuela ahí sí universidad y almacén y me parece que es un camino muy muy correcto uno lo ve en Magazine Luisa por ejemplo en Brasil el éxito que hay tenido es una de las compañías de retail grandes en Brasil y ese fue su modelo pero también en las grandes ciudades en los centros vamos a seguir teniendo almacenes físicos vamos a seguir teniendo esto hay unas ciudades que son más difíciles por ejemplo Bogotá es de las más difíciles porque allá no nos conocen allá la cultura de crédito no es la misma que hay en Antioquia pero dando con el clavito en el mismo punto todo el tiempo y buscando los pequeños detalles mejorando y cautivando a una persona y después son dos y dos más dos son cuatro y cuatro más cuatro como esos geométricos son esos ocho ocho, ocho, dieciséis vamos a poder hacerlo allá también y entonces yo creo que es es todo tipo de comercio puede que también algún día vamos a despachar directamente desde las fábricas de los proveedores muchas cosas pero yo pienso como cliente a mí el textil a veces me gusta verlo y tocarlo hay cosas que soy capaz de comprar por internet yo compro mis corbatas mis camisas de cuello por internet pero porque y sé que tienen la talla exacta etcétera etcétera porque a uno el tamaño no le cambia hay veces le cambia la barriga pero no mucho la altura y eso ¿cierto? entonces entonces yo lo que digo es tenga la seguridad no se equivoquen tenga la seguridad de que la misma pregunta que usted se está haciendo Carlos no solamente la ha leído sino que la tiene en 50 documentos subrayados de la A a la Z y se los ha de memoria y cuando los ponga a leer léaselos hermano porque si no le va a preguntar ¿le está? bueno gracias doctor Gonzalo muchas gracias gracias Jason doctor le doy paso a Diana Parra que es nuestra jefe de gestión humana de tiendas Diana activa la cámara por favor hola Diana el micrófono el micrófono el micrófono hola ¿cómo está? ¿cómo está? muy bien gracias doctor Gonzalo el camino del liderazgo es un camino a veces solitario ¿cierto? y los líderes finalmente en ese camino tienen como momentos donde dicen pues pucha yo le hago y voy y quiero llevar al equipo pero a veces siente como flaquear o sentimos ¿cierto? ¿cómo qué nos puede decir usted alrededor de esa experiencia ¿cierto? de que finalmente mantener como esa resiliencia para seguir ahí metiendo goles como usted nos decía ¿cómo qué nos puede compartir de eso? no yo lo que te digo pues más pragmático yo una vez una vez fui mucho a bolombolo a pasear y entonces todo el mundo montaba caballo y yo era el único que no tenía buen caballo entonces yo le dije a un amigo mío aquí Álvaro Mora Soto le dije hombre tenía unos caballos españoles le dije me mostró un caballo blanco usted no se imagina la belleza se lo compré carísimo pues él me tumbó yo hoy en día soy capaz de decirle a él en la cara que me tumbó y descubrí que el caballo tenía un defectico era lindo caminaba bonito era una figuraza y todo pero cuando veía una quebrada le daba por acostarse en la quebrada con jinete y todo cierto entonces ya te imaginarás que yo pasé las penas de todos los paseos porque cuando pasaba la quebrada todo el mundo se paraba a mirar cómo el caballo se iba a acostar conmigo y yo me iba a pegar la empapada del siglo te voy a decir cuál fue la solución vender el caballo es decir uno le puede insistir a un equipo equis número de veces pero tampoco es que uno vaya a arrastrar pues a todo el mundo es que no cambiemos esa concepción es que esto no es arrastrando estos señores y señoras es empujando empujando la empresa para adelante entonces yo creo que Carlos va a entender que una persona se equivoque una vez puede que hasta dos veces pero en la misma cosa tres y cuatro veces y que uno tenga pues que mejor dicho eso es que ya le cogieron como el caballo el tiro a uno y entonces esa persona no puede estar en la compañía yo creo pues que tener paciencia tener elegancia tener cultura saber mostrar el camino no solamente hay que hablarte esa acción hay que saberla hacer para poderle pedir a otros que la haga pero una vez se sabe hacer si yo aquí le pido a mi mujer una vez más que me arregle el internet que no es que ella ya me dice que no me dice no yo lo quiero mucho y todo pero yo ya eso ya se lo he enseñado aprenda solito mi hijo y a mí me toca arreglarlo yo porque ella ya lo hizo suficientes veces yo creo que también si ustedes son sobretolerantes con las personas eso no es bueno ni es sano eso no ocurre en ninguna parte del mundo hoy en día cada uno tiene que hacer sus cositas y esta empresa la vamos a volver así eso suena durito pero es la realidad muchas gracias doctor ok gracias doctor le cuento que se activaron las preguntas Margarita Valencia nuestra gerente de Flamingo Sucre adelante Márgara activa porta la cámara buenas tardes doctor Gonzalo no sé si ya me ven ahí no me quiere activar no Márgara no todavía ya ahora sí bueno doctor ahora sí hola es un gusto de verdad compartir este espacio con usted bueno mi pregunta es la siguiente en momentos difíciles donde esos desafíos nos ponen un poco en marcha lenta ¿qué lo inspiraba o qué lo motivaba usted para salir adelante? ¿cuál era su inspiración? muchas gracias a mí me parece difícil la 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 pregunta voy a tratar de ser honesto momentos difíciles hay muchos de hecho yo creo que yo tengo en el cuerpo muchas consecuencias de los momentos difíciles digamos calvo no soy pero me dieron muchas enfermedades de estrés de por fortuna el éxito era una compañía suficientemente grande que tenía pues un médico allá yo creo que yo lo enloquecí Carlos Mario se debe estar riendo porque sabe que la mitad del trabajo del médico era mantenerme a mí en buen estado de funcionamiento porque el estrés era tan grande que yo incluso sufrí de una enfermedad no me da pena contar que se llama panic attack que es muy común el ataque súbito el ataque de pánico que en sí no es de pánico sino que usted está donde hay mucha gente yo lo sentí en un aeropuerto se me fue el mundo yo dije me dio un ataque al corazón caí casi caí al suelo y eran las 10 de la mañana y yo buscando un brandy para tomarme yo decía yo me tengo que tomar un trago fuerte aquí lo que sea para volver por lo que me estaba pasando es muy duro esto de trabajar cuando hay estrés cierto pero pero siempre se supera y ese digamos fisiológico pero también está el otro estrés de la de la ansiedad del del cansancio de las enfermedades reales muchas 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 que vienen el deporte pues fue una cosa fundamental pero a mí siempre me inspiraba yo creo que lo que más me inspiraba era la gente la gente a la cual nosotros le estábamos sirviendo y y el que más me enseñó eso fue don Gustavo don Gustavo me enseñó que cuando había un problema grande había que irse para el almacén y ver lo bueno que es servir y ver la gente saliendo contenta a nosotros nos pasó un incidente que no se lo aconsejo a nadie que lo viva nosotros hicimos la bodega más nueva moderna de Colombia en Enmigado la que hay hoy en día la del éxito la inauguramos un 24 de diciembre con el padre y la misa y todo yo me fui para Estados Unidos y el 25 la quemó un globo enterita enterita muchos miles de millones pues es decir toda la plata la suramericana no nos volvió a vender el seguro yo me tuve no había aviones para acá el otro día que yo había llegado allá me tuve que venir echando dedo y cuando llegué y veo aquel horror y muchas mujeres por ejemplo bomberas de tu edad habían trabajado 50 60 horas sin parar apagando fuego allá y esa cosa yo decía ¿cómo vamos a salir de esto? y fuera de eso se nos quemó toda la mercancía por Dios en un diciembre y yo me fui para el almacén del poblado y recorrí ese almacén y hablé con las señoras y por supuesto todas sabían lo del incendio y esas señoras me abrazaban y me decían vea señor Gonzalo olvídese que nosotras nos morimos mercando aquí usted va a salir de esto no usted en este momento no sabe cómo entonces yo creo que siempre siempre eso es lo que uno debe pensar si esto es muy duro esto es un problema esto pero la misión que ustedes se pongan y van a hacer esos ejercicios de misión valores y todo tiene que ser una misión verdaderamente noble si no es verdaderamente noble no trabajen ahí busquen una parte que si la tenga y eso es lo que con Carlos Mario ustedes están construyendo y apóyense en eso en que uno está ahí es para servir no para que le sirvan a uno cierto si hay que escoger entre un cliente y un funcionario es el cliente y verdaderamente no son eslogan es la verdad es la verdad y si eso es así cuando uno sirve y sabes que yo pienso lo mismo con lo de la paz por ejemplo o con esas juntas de dos días de Ecopetrol pero es que ¿de dónde está mi tranquilidad hoy como colombiano de yo poder estar aquí y decir ¿saben qué? yo esta comida pues me la puedo comer con ganas y todo porque yo he servido he servido yo no es por los méritos o por la medallita no es que he servido y el otro día el premio más grande ¿sabe cuál es la medalla más grande que yo he recibido en la vida? en la vida el otro día cuando llegaba yo de Cuba una de esas negociaciones que todos se quedaban en Bogotá felices y a mí me tocaba seguir para acá y yo nunca tenía conexión porque como veníamos en un avión militar hasta Bogotá eso llegábamos a cualquier hora y yo sin conexión y cuando me monté me iba a montar al avión pasó un señor mayor que yo mayor que yo y me dijo cuando yo sea grande yo quiero ser como usted me dijo el señor mayor que yo y yo dije hay que seguir o no entonces uno la energía y lo que a uno lo inspira es eso pero no es que en Fenalco lo reconocieron que el presidente le dijo no sé qué que conoció a tal personalidad no es que uno hizo la tarea es que esa es la tarea es muy llenador llena el cuerpo y llena el espíritu muchas gracias doctor doctor Gonzalo muchas gracias tenemos ahora a Diego López el gerente de la tienda de Bello adelante Diego hola Diego el micrófono Diego decirle que el micrófono Flavia Diego activa por favor el micrófono y la cámara la cámara ya está ok el micrófono ya está listo también adelante Diego muchas gracias doctor Gonzalo buenas tardes qué rico escucharlo usted con su sabiduría y y con toda la experiencia de vida que tiene está escuchando que lo que más lo motiva es la gente y me acordaba la canción la gente que me gusta que mira los ojos y que saluda con fuerza para nosotros la empresa la organización es nuestra segunda casa es nuestra familia y ahorita escuchaba con en sus vivencias donde decía que trabajamos con amor hay que trabajar con amor para que tengamos un buen sentido a la vida la pregunta es cómo cómo hizo para equilibrar su vida laboral profesional ejecutiva con su vida familiar a lo largo de toda su carrera cuando a veces eran las jornadas largas extensas y viajar por todo un país muchas gracias mira no yo yo la verdad es que como todos los seres humanos me siento muy orgulloso de unas cosas y no me siento tan orgulloso de otras si tú me fueras a calificar a mí pues como por mi vida familiar yo te podría decir que yo incluso me he separado yo no si aquí llega el cardenal pues no me va a dar a mí la gran cruz de la de la iglesia ni nada por el estilo y puede que ese exceso de trabajo haya influido en algunas de esas cosas yo recuerdo que cuando yo tuve mi mi primera niña que ahora está casada tiene 45 años y vive en Nueva York se casó con un americano y vive muy bien y la educamos muy bien y muy cariñosamente yo había veces que me levantaba a trabajar recuerdo que cuando yo estaba en internaciones digamos yo yo llegaba a mi casa tan tarde y en mi casa ya habían llegado vecinos o amigos y había pues una parrandita y sobre todo éramos amigos de artistas y músicos y todo porque mi señora tocaba pues música y tal y y hay veces cuando me iba a trabajar bien temprano al otro día o a montar en bicicleta muy temprano a subir para las palmas en bicicleta todavía estaban en la fiesta ahí y me limpiaban la bicicleta ya es todo estaban bien rascados me limpiaban la bicicleta y me la comían y es que brillante me decían listo aquí Gonzalo para que te vas a montar ya había pasado la noche una época de mucha bohemia a mí me tocaron unos años muy difíciles pues los 60 los 70 yo no le echo la culpa a nadie la culpa es mía pero lo cierto es que yo no veo rencores yo no veo odios yo con todas esas personas me veo mucha frecuencia papá y mamá muchos años papá y mamá o sea yo me separé pero a mí me dejaron la hija y mi ex se fue para California un tiempo se casó por allá con un americano y y a mí me tocaba también ser papá y mamá y a veces me ayudaba la vecina y a veces pero si uno da amor eso no sale mal eso no sale mal si uno a un hijo le da cariño y amor aunque no sea todo el tiempo a toda hora la relación hoy he hablado tres veces con mi hija por por FaceTime y me adora y la llevé a las universidades después cuando creció y una vez le hice una fiesta sorpresa una visita sorpresa cuando ella estaba por alejos en San Francisco estudiando y y bueno y luego mi señora la tuvo muchos años también y y hoy en día yo hablo con mi ex como una gran amiga no sé yo yo no no sí sí trabajar tanto trae esos problemitas pero yo en todo caso no creo que la solución sea trabajar poquito porque hay relaciones que que no es porque uno trabaje tanto no es la calidad de la relación trate de tenerla buena trate de tenerla sincera trate de no exagerarse tampoco es decir yo tampoco le estoy pidiendo a ustedes que trabajen 24 horas les estoy pidiendo que las 8 que trabajen o las 10 o las que sean hombre las hagan con calidad las hagan con honestidad y las hagan con verdad y poniendo los objetivos de la compañía en el centro y que a ustedes les guste más ganar que perder es que perder es muy maloco perder no es bueno la sensación de perder es requetejarta que otro haga lo que uno pudo haber hecho no háganlo ustedes y verán la satisfacción tan grande y eso les basta ayudar mucho en la casa cuando uno llega con cara de ganador le va bien en la cara entonces yo creo que es como por ahí pero la vida es difícil pero eso tiene encanto ¿no? ¿qué tal que fuera un paseo? no tendría gracia muchas gracias doctor tengo vamos llegando ya a las 4 de la tarde tenemos tres preguntas doctor y ahí vamos a ir cerrando pues con agradeciéndole pues toda su dedicación le habla Marco Hurtado nuestro coordinador de comunicaciones cambio y cultura adelante Marco doctor buenas tardes primero que todo muchas gracias pues por todo lo que nos ha contado y compartirnos esa experiencia que usted ha tenido en este espacio nosotros en la compañía tenemos un grupo amplio de jóvenes y me gustaría preguntarles ¿qué le aconsejaría a ustedes a esos jóvenes para que sigan desarrollando el liderazgo en la compañía aquí en Flamingo? yo yo no sé porque imagínate que en estos días en estos días y creo que a alguien se lo he contado de pronto al mismo Calomario se lo conté yo estaba como esto ha estado tan polarizado Colombia me imagino que ustedes los jóvenes también lo ven pues que aquí uno es del sí o es del no eso se van a la guerra si uno no es de una cosa o no es de la otra la ciudad está polarizada ahora vienen las elecciones y más política y bueno yo veía a los amigos míos ya pues más retirados y tal como en lo mismo en lo mismo y peleando por lo mismo insistiendo en lo mismo aunque tengan razón y entonces armé un grupo de jóvenes tampoco creas que somos muchos somos cuatro soy yo y las tres personas jóvenes una persona es la hija de un gran amigo mío competidor de nosotros que 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 piensa totalmente distinto al papá que estudió ciencias políticas la otra es una niña que es trabaja en la parte alta académica de AFIT y estudió en Irlanda durante eso su PH de allá y el otro es este muchacho Pablo Montoya que es el de desarrollo sostenible del éxito que también es muy joven y es un tipo muy muy galleta que le dio cáncer pequeño pero es un jovencito pues dicho de otra manera yo me siento tan joven que hice un grupo de jóvenes para hablar con los jóvenes y les invito gente hay veces les he invitado un líder de la guerrilla les he invitado Humberto de la calle les he invitado ellos nos imaginan las personas que hay veces les llevo allá y nos juntamos a las cinco y media yo hablo con ellos hasta las seis y a las seis les aparezco con una sorpresa con alguien hay unos días en que si nos quedamos solos y nos tomamos hay un vino y lo que sea por internet pues esto lo hacemos por internet y yo hice eso era porque quería aprender de los jóvenes porque me parece que ustedes los jóvenes están mucho más a la vanguardia me parece que al país le falta mucho establecer puentes con los jóvenes me parece que los jóvenes tienen otra manera de ver el mundo mucho más responsable yo cuando era niño nosotros no podíamos ver un pájaro porque sacábamos una cauchera para matar el pájaro me da pena decir pero eso era así cierto hoy en día pues tú crees que la hija mía me deja tocar a mí una polilla no 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 entonces a mí me parece que las cosas han cambiado y que los jóvenes van muy bien enrutados en su gran mayoría por donde es tal vez hay una cosa que yo no entiendo muy bien y estoy tratando de entender es que algunas veces cambian mucho de trabajo de profesión buscan como una cierta comodidad yo lo veo en propiedad raíz que es un negocio una actividad que me gusta compran apartamenticos muy chiquiticos con lo mínimo para no sentir mucho equipaje ahí por ejemplo yo soy fatal porque yo soy maximalista soy lleno de libros y de chécheres para leer van light yo creo que yo le diría a Carlos Mario tenga más jóvenes para que le enseñen para que le muestren cuál es el mundo del futuro y para que usted lo vaya construyendo con ellos creo que Carlos es capaz de ponerse a esa altura pero lo único que yo le pediría a los jóvenes es hombre sean un poquito más constantes es decir hay cosas que se obtienen con el esfuerzo y la perseverancia que no son al otro día uno por ejemplo trabaja toda la vida y uno consigue una platica con qué jubilarse y es suficiente pero una cosa rara empieza a parecer es como en los últimos años del trabajo de uno pregúntale a cualquier persona que haya retirado de una empresa grande por ahí y verá que siete años antes de retirarse todavía no tenía sino el sueldo el sueldo pero como que lo empiezan a pensar que van a llegar a esa etapa empiezan a invertir en cositas o cositas en las que han invertido se han valorizado y hacen un capital y a mí me parece que también cambiar por cambiar es bueno experimentar es bueno ver cosas pero no es bueno volver que el experimento sea la constante ¿cierto? hay un momento donde uno tiene que hacer algo que dé frutos y las cosas no dan frutos en cinco segundos entonces es como una visión de lo que es el tiempo yo creo que que yo tengo una visión muy a largo plazo de las cosas entonces me dicen Gonzalo dígame una cosa que usted cree que es una cualidad suya yo digo yo tengo una memoria de elefante me acuerdo del incidente más chiquito de hace 30 años pero soy capaz de poner un blanco por allá ya no porque estaría muerto pues pero a los 20 años y ir tranquilo por él por él por él soy muy persistente entonces yo creo que yo le diría a los jóvenes hombre sean un poquito más constantes y persistentes cierto pero pero yo soy admirado de la educación hoy en día de la internacionalización de la de la modernidad no me da mejor dicho y no envidia o sea que más bien yo tengo cosas para pedirles a ustedes gracias doctor ahora le doy la palabra a Robinson Olarte nuestro jefe de experiencia del cliente adelante Robinson activa el micrófono doctor Gonzalo buenas tardes pues hombre yo nunca creí que la vida me fuera la oportunidad de preguntarle algo de lo que en mi juventud me causó mucha curiosidad y usted lo mencionaba ahora Carrefour llegó a Colombia en el año 98 en esa época ya de almacenes éxito era líder indiscutible del mercado y Carrefour llegó en esa posición de retador y comenzó de inmediato pues esa lucha por el mercado que para el año 2002 alcanzó digamos que su punto más álgido yo pues recuerdo esa época con mucha expectación y quisiera siempre preguntarle que es una pregunta de cuando yo estaba joven y más pues que ahora con el tiempo si usted volviera a vivir esa época que no repetiría todos sabemos que el final de la historia es almacenes éxito derrotan el mercado a Carrefour Carrefour sale de Colombia en el año 2012 fue una guerra que le dio mucho al comercio porque lo renovó en Colombia ver a los dos más grandes en esa rivalidad hizo que el comercio se modernizara y me gustaría saber qué nos repetiría de esa confrontación a ver eso fue feo pues eso tuvo momentos feos esa confrontación pero yo te quiero contar que yo a Carrefour personalmente y por goma yo lo tenía muy estudiado yo Carrefour no había llegado acá Carrefour existía en México Carrefour Carrefour fue fundado por una familia de nombre Deforé Deforé que era el apellido Deforé se escribe esa familia empezó con un pequeño negocio que creció en lo que llegó a ser Carrefour el negocio de las grandes superficies me va a acordar aquí Carlos Mario bien del nombre fue ideado en la NCR que era una compañía en Ohio que hacía cajas registradoras que se llamaba la National Cash Register y durante la Segunda Guerra Mundial hubo un hombre que si mal no estoy nació en Armenia para los de Armenia que me escuchan que se llamaba Don Bernardo Trujillo Don Bernardo Trujillo trabajó en la National Cash Register en Dayton Ohio y se dio cuenta de cuáles eran las tendencias del consumidor y que el consumidor necesitaba un espacio grande donde tuviera todo bajo un mismo techo y en Estados Unidos no le oyeron hoy en día ese formato existe en Target en Mayer en Walmart en muchos el formato grande pero cuando eso no había formatos grandes en Estados Unidos entonces él se fue para Bélgica este señor Trujillo y luego pasó a Francia y él daba conferencias de retail y dentro de las conferencias hablaba de todo bajo un mismo techo y el formato que mezclaba food y non food con de todo para todos y esa familia de Forer en Francia le hizo caso e hizo el primer de estos almacenes si mal no estoy puede que me equivoque fue por allá en 1974 72 cierto pero puedo estarme equivocando en la fecha esa familia se peleó entonces unos se quedaron con una parte del negocio otros se quedaron con otra parte del negocio otros hermanos y una parte de esos hermanos se vino para el Brasil y creó Carrefour Brasil Carrefour existe en Brasil desde hace demasiados años y también pusieron algunas tiendas después en México y nosotros en el éxito éramos tan curiosos que ya los teníamos estudiado y nosotros sabíamos mucho de las prácticas de ellos a nosotros no nos cogieron desprevenidos que nos llevan a comparar los carritos que nos iban a hacer estas experiencias etcétera etcétera porque nosotros sabemos que la guerra en Europa es mucho más dura que acá la guerra del comercio eso es a cuchillo eso es pues a matar dicen que hay negocios que le leen la basura que votan de las oficinas de los otros negocios para ver qué encuentran ahí ahí pues espionaje empresarial y ustedes dirán Gonzalo está exagerando mucho no eso es a matar por los lotes por lo que ya hoy en día ese negocio ha pasado pues más de moda y hay unas evoluciones de ese negocio hacia otras cosas y todo pero en ese momento que el hipermercado estaba en todo que nació mucho antes que en América nosotros lo habíamos estudiado más aún cuando nació en América también lo estudiamos y creo que Carlos Mario estuvo en ese viaje o tal vez fue Darío Jaramillo estuvieron allá comiendo con la mamá de los Walton los multimillonarios dueños de Walmart en un restaurantico de truchas por allá en Bentonville nosotros hacíamos todas esas cosas entonces nosotros sabíamos que eso iba a ser feroz el negocio de casino era más orientado a la parte financiera como les comenté y los hipermercados de casino a nosotros nunca nos parecieron excelentes nos parecían mejor los de Carrefour que se llamaban Giam casi no tenía otros formatos los pequeños los de Leader Price los de Fran Pri y sobre todo un formato llamado Monopri que es más parecido a un Flamingo maravilloso pero sabíamos que iba a ser muy duro y que eso no era esta cosa a la que estamos acostumbrados en Colombia que por la sustitución de las importaciones Colombia es un mercado muy protegido en todo porque aquí entrar es muy difícil entonces cuando ellos se decidieron a entrar que eso fue pues después de que Gabriel abrió los mercados y todo a nosotros sí nos dio muy duro porque éramos los reyes del paseo pues muy solos con Sammy y con algunos almacenes grandes que tenía Cafán que compramos nosotros a la postre y nos no siquiera no nos metimos a la práctica no caímos en la trampa ellos comparaban los carritos pero nosotros no nos pusimos no más a comparar carritos sino a mejorar el servicio nosotros escogimos nuestra propia estrategia hacer mejores promociones a cultivar a nuestros clientes yo me arrepiento de qué no en realidad no me arrepiento como de nada pero pero tal vez de de haber sufrido tanto por eso es que es que yo hubo momentos en que hasta pensé que nos podían ganar con esa estrategia tan dura y tan cruel yo me arrepiento de no haber confiado más en mí mismo y en lo que yo estaba haciendo cierto y haber pasado tantas noches sin dormir y todo porque dije pues aquí vamos a quedar como unas tristes tortas de que Carrefour nos ganó el juego y jugaron muy bien sobre todo jugaron muy bien mira con un señor Noel Prio era el nombre de él Noel Prio fue el primer presidente de Carrefour y ese señor nos hubiera matado o nos hubiera dado muy duro yo me acuerdo que yo fui a la oficina de él en Bogotá y y el señor le encantó que yo le hablé en francés que yo tuve la cortesía de hablarle en francés porque él estaba muy recién llegado me lo volví a encontrar él llegó a ser el número dos a manejar las operaciones de Carrefour mundo mundo después de estar en Colombia un señor muy importante ahí yo creo que ya salió con él la cosa era otro contar pero después vinieron otros dos gerentes que Ave María si nos podían clavar un puñal en el cuello o hacer una cosa dura no la hacía lo de los carritos fue lo de menos pues pregúntenle a Carlos Mario algún día las historias yo creo que él recuerda muchas más pero hoy mirándolo de para atrás que eso es fácil siempre de para atrás me arrepiento de no haber estado más seguro de mí mismo y es lo que les pido a ustedes establezcan la estrategia la de ustedes no se pongan a mirar la de los otros sí a ver si es exitosa o no y tal hacer el análisis pero no no sufran porque tengan un triunfo aquí y allí hagan constante la de ustedes y con seguridad que salen adelante y hay veces hay campo para dos yo creo que en Colombia también había campo campo para dos en algún momento a ellos les dieron por allá duro en la China y en otras partes y cuestiones de accionistas y demás y se debilitaron y se debilitaron y el señor Polman a quien pues conozco mucho dueño de Sencosud trató de comprar al éxito en una toma hostil y como no pudo comprar al éxito compró a Carrefour y esos son los almacenes Jumbo hoy en día que están ahí pero él no le ha metido como mucho a eso me parece me da la impresión que que lo ha tenido como por ahí leí hace una o dos semanas que va a traer tal vez un formato nuevo o alguna cosa y está pensando cosas y es un alemán que es muy fregado en cualquier momento despierta ese monstruo y va a ser duro ok muchas gracias Juan Guillermo lo opera desde Armenia nuevamente Juan Guillermo doctor es el director de la unidad de negocio de tecnología y entretenimiento y es el gerente comercial a cargo en este momento adelante Juan micrófono Juan micrófono Juan el micrófono listo y el video el video por fa lo tenemos ya encendido Flavia yo tengo tres cosas muy breves para comentar la primera es el agradecimiento que nosotros como colaboradores tenemos con la familia por todo lo que ha sido Flamengo en estos años y después de un año como el 2020 con tantas adversidades y con con tantas con tantos cambios pues uno uno realmente termina muy agradecido con una familia que sigue apostando por la compañía y por nosotros y por el y por el cliente adicionalmente pues porque finalmente digamos que cuando uno está por fuera de esta compañía no conoce lo que realmente vibra Flamingo por el cliente y por esas familias que requieren de nuestro crédito y de nuestros productos para tener una mejor calidad de vida entonces lo primero es un agradecimiento a ustedes como familia y lo hago porque pues realmente no hay un espacio permanente donde uno puede expresar ese tipo de cosas lo segundo es ahorita usted habló de Carlos Mario hoy estamos y aquí lo tengo al lado estamos en Armenia en una visita que estamos realizando esta semana tiendas lo segundo es que pues hoy ustedes han han depositado en las mejores manos esta compañía estamos muy contentos queremos Carlos Mario para mucho rato y no solamente por el conocimiento que Carlos Mario tiene del retail y de todo lo que somos sino por el ser humano que tenemos al frente porque es un líder y hoy que estamos hablando de liderazgo pues hay que exaltar y reconocer al líder que tenemos y que nos tiene felices y retados porque adicionalmente nos ha acelerado el ritmo y por último doctor Gonzalo ahorita tal vez lo mencionó Marco en su intervención hoy estoy leyendo un libro que hace mucho tiempo tenía pendiente muy sencillo que se llama El líder que no tenía cargo y es un libro bien interesante que habla de cómo todos en la organización debemos ejercer un papel de liderazgo desde cualquier tipo de actividad que desarrollemos entonces cómo hacer que todos nuestros colaboradores desde los cargos que en teoría somos los o somos los llamados a ser líderes hasta quienes en teoría no lo son todos asumamos ese papel de líder en lo que hacemos día a día y vivamos de la misma manera de la misma intensidad el liderazgo en la compañía muchas gracias doctor Gonzalo si pues yo yo empiezo por último pero aprovecho para decir otras cositas métale a esos colaboradores una conversada así como esta de dos horas usted después cuando vayan a hacer una cosa si no la hacen con ganas con gusto y bien denles otra oportunidad y después si siguen por el mismo camino busque otros colaboradores la cosita que yo quería decir es mire más más corazón que la familia mía yo creo que nadie tiene hay que ver en una asambleita ya lo que es pues las mamás ya mi mamá murió pues hace un año todavía tenemos a Cecilia las tías los primos la gente más querida del mundo pero no vamos a dejar que eso se confunda ya con bobada es decir eso va por un lado y está ahí con todo el cariño y todo el afecto yo siento que yo quiero la compañía y eso quiere decir a todos ustedes porque para mí la compañía no son los almacenes o los muebles o una mercancía para mí la compañía es la gente la diferencia es muy grande yo a Carlos Mario lo quiero mucho pero igual si un día yo veo que Carlos Mario hace una cosa yo no me lo voy a meter él puede decir yo voy a abrir este almacén aquí y yo digo que allí y él tiene todo el derecho de abrirlo ahí porque es que el gerente es él pero si yo veo pues que hay cinco años seguidos con resultados negativos pues de pronto me pego una conversadita con él y le digo mira los accionistas pues necesitan esto ¿no es cierto? y yo sí creo que que yo tengo esa diferencia digamos en mi familia en el sentido de que creo que soy tan buena persona como ellos pero no soy tan tolerante como ellos yo pienso que es que en el trabajo le pagan a uno por meter goles ¿no? y es mejor ganar que perder y resultado mata carita esto no es de echar cuentecitos los resultados se miden perfectamente bien y los resultados son resultados entonces nosotros necesitamos gente lograr conformarnos es como un equipo de fútbol que muchas más veces acierte que se equivoque y uno aprende siempre constantemente de sus compañeros de trabajo de lo que lee de lo que estudia de lo que ve de la competencia de todo pero ese es el tipo de compañía que yo estoy seguro Carlos Mario quería ser muy humana pero humana no quiere decir condescendiente o por allá pues que como quien dice ah no vivamos en el mundo de los errores y el descuido y toda la mercancía por ahí vieja y quedada y nadie se dio cuenta no vamos a estar más al día vamos a estar con lo que es vamos a dar las cosas al derecho vamos a exhibir la mercancía apropiadamente vamos a tratar los clientes sobre todo de la manera como ellos se merecen y vamos a meter los goles entonces a mí me parece que que yo di como todos ustedes lo deben sentir con las de ustedes con una familia maravillosa no sin defectos no con problemas a veces parte del defecto de mi familia es que es muy tolerante es muy muy todo está bien todo lo racionalizar lo racionalizan que es racionalizar es uno describir una situación o volverla como a uno le gustaría que se viera pero no las cosas tienen una objetividad por sí misma los inventarios están altos o bajitos la mercancía se vende o no se vende le pegó a la moda o no le pegó a la moda y queremos dio el crédito y lo dio rápidamente lo dio muy despacio trató a la persona como se debe tratar como ser humano o lo trató de una forma un poco imponente entonces si todas las cosas estas tratamos de hacerlas bien somos una compañía ganadora y el mundo no está ahora Colombia va a crecer un 3% estos añitos va a tener un retraso por ahí de 3 años en la economía y necesita crecer al 5% para salir de este lío de la pandemia no más entonces esto esa carga no la vamos a repartir entre todos los colombianos los 45 millones que somos y un pedazo le va a tocar a los de Flamingo y van a tener que cargar con ese esfuerzo adicional porque hay que hacerlo porque hay que hacerlo pero si se hace con alegría si se hace con profesionalismo si se sabe que la meta es que esas personas sean felices verlos con una cara sonriente del servicio que les dimos y el primer servicio es tener la mercancía porque usted puede ser querido lo que quiera y buena persona y si no tiene lo que el cliente está buscando está muerto muerto entonces vamos a vamos a hacer la cosa y si hacemos la cosa bien le digo lo contentos que vamos a estar tú y yo y cuando reunamos a las mamás y a las tías y a los hermanos y a los que sean les echamos un cuentico light con música y acompañado de una cosita que empieza por R que es resultados y verás que los vas a ver como no los conoces todavía de contentos felices porque además van a sentir como lo que yo siento ahora que pasamos la crisis que sentimos que nos iban a cerrar y abrimos la venta del PGC y no nos pudieron cerrar digo que verra que era si somos capaces de ser innovadores o no no nos dejamos cerrar que machera entonces nosotros si somos guapos y somos capaces de hacer cosas y dentro de la ley y todo cierto nosotros no hicimos nada mal hecho entonces no sé si eso contesta un poquito tu pregunta pero yo no quisiera quedarme con la sensación de que les dije a ustedes en esta conversación no saben que los queremos mucho encontraron el lugar definitivo en su vida ustedes ya no necesitan volver a a buscar pase lo que pase aquí los vamos a adorar esta es familia eh si todo eso pero metiendo goles o no y eso también va para nosotros como junta directiva cierto y de ahí pues toda esta dignidad que vamos a tener y lo que vamos a hacer frente a la sociedad y todo y no vamos a ganar las veces vamos a perder también pero tenemos que ganar más veces de las que perdemos para poder salir adelante porque la cosa si está templada yo no se los se los niego pero no estamos acabados estamos muy bien terminamos un año bueno yo los felicito por él sinceramente me faltaba eso y les agradezco enormemente el año que tuvimos que esfuerzo también he hecho y saben que cuando se acaba un año empieza otro y entonces vamos por este también o no vamos vamos a pasar eso sería todo doctor muchas gracias tengo una de las de las niñas levantando la mano que no la vaya a dejar por fuera entonces con ella vamos a cerrar es Nubia Rodríguez la administradora del CEDI en Funza adelante Nubia doctor buenas tardes hola ¿cómo estás? doctor super agradecida por tan valiosa charla realmente fue un regalo inmenso para mí no pudimos dar inicio pues a la UFLA amigo de una manera mejor doctor yo quisiera conocer su visión sobre la transformación digital y el papel de la logística en este proceso el corazón la logística es todo es que uno puede uno puede tener hasta logística sola y ya tiene negocio si uno tiene almacenes solos no tiene negocio sin logística pero si usted tiene logística si usted le funciona la anticipación de los deseos del cliente los pedidos al proveedor que le llegue la mercancía a un sitio usted hasta puede poner a un señor con un escritorio en la bodega y puede hacer ventas desde ahí pero usted no puede hacer lo mismo con un almacén si tener detrás la parte que el cliente no ve es muy importante en el pentágono que Carlos les habrá hablado y yo sé que Alejandro les hizo algunas charlas del pentágono pero las van a hacer también porque nosotros siempre decimos que el comercio requiere pues la P de punto cierto está está el el ángulo de punto está el del valor está el del producto está el de la comunicación está el de los proveedores cierto está el de los sistemas de información y en fin y las las comunicaciones pero pero yo creo yo creo que en este mundo la logística es todo yo creo que Alemania es Alemania por la logística porque en Alemania por ejemplo un pallet aquí pallets usted que trabaja ya con pallets que le llegan los proveedores hay de un tamaño y hay de otro tamaño tenemos como dos sistemas ya un poquito que GS1 que hemos ido adelantando a mí me tocó cuando sacamos el código de barras eso era con tirilla eso era con tirilla al principio ya después nos fuimos por el código de barras pero en Alemania es exacto es decir en un solamente estos dos o tres tamaños de containers pues los estándares y luego en el camión pequeño de tantas toneladas cambian caben exactos tantos pallets en el camión grande tantos pallets y luego en el avión tantos pallets y en el buque tantos pallets y siempre va lleno porque no hay pallets de todos los tamaños y en logística siempre hay que mejorar en estico va a salir el escáner que pasa usted con el carrito y hace ping tenga en Cefinos pues un puesto un puesto que puede tender a desaparecer desde las cajas registradoras como está pasando ahora también con las tarjetas de crédito que ya ni la pasa uno sino que la pone así y tal entonces los avances tecnológicos van a ser tales el negocio de Amazon es un negocio alrededor de la logística no es un negocio alrededor de ni siquiera ven los clientes ni siquiera la señora que le están mandando la mercancía saben cómo es cómo tiene los ojos si es de tantos años o de tantos otros no ellos están trabajando prácticamente en un mundo enteramente virtual al cual le van siguiendo sus gustos y sus preferencias y luego le van mandando información y todo entonces para mí hoy en día hay muchos más negocios que están naciendo en bodegas que bodegas que están naciendo en almacenes entonces el negocio lo que tú estás manejando del negocio para mí pues es una visión una función vital como el hígado como el corazón como es de lo más vital tiene esa cosa dura desde el punto de vista emocional de que el cliente no ve el trabajo que ustedes están haciendo y ustedes no tienen la satisfacción de ver esa sonrisa en el cliente pero entonces yo creo que los compañeros tuyos todos todos los de Flamingo deben entender que tú estás haciendo ese trabajo que la logística es ese corazón y que ellos se vuelvan el cliente y deben estar cada vez que tú le des un servicio apropiado a un almacén mejor dicho usted saca un almacén de un lío por estar a tiempo por hacer las cosas como es porque la mercancía llegue impecable si el administrador no la llama usted me llama a mí y hablamos listo es muy muy importante y no se va a acabar al contrario la logística en este mundo ahora es que se va a poner seria la cosa cada vez más automatizada cada vez más al día cada vez más importante un negocio que no tenga logística no puede funcionar sino con precios subsidiados o no pagando los impuestos o si uno es un sanandrecito o un hueco o una cosa de esas pero un negocio formal sin logística no puede existir perfecto doctor mil gracias me gusta mucho verte doctor Gonzalo pues que le digo gracias 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 por este tiempo por compartirnos quien usted es su experiencia sus vivencias sus momentos difíciles y yo diría que hoy nosotros hemos recibido en estas dos horas y media un compendio de lecciones de liderazgo de lecciones de ejemplo de lecciones de pasión cuente con nosotros yo hoy para cerrar invito a todo el equipo que nos está escuchando a que nosotros llevemos en el corazón y hagamos todo lo que está a nuestro alcance por cumplir ese sueño y que nosotros podamos honrar con nuestras acciones el legado de la familia muchísimas gracias Flavia muchísimas gracias Flavia muy buena idea de crear digamos un espacio para que nos alineemos todos en torno a unos propósitos a todas ustedes un gusto espero no haberlas cansado mucho a todos ustedes igualmente a Carlos que está por allá en Armenia un saludo especial y nos vemos en una próxima oportunidad no les puedo decir que tengan muchos éxitos pero sí que tengan muchos flaminos y nos vemos pronto muchas gracias doctor buena tarde muchas gracias todos por su asistencia recuerden que la charla ha sido grabada y la iremos compartiendo en distintos espacios para que toda nuestra gente reciba este mensaje de pasión y de liderazgo a todos muy buena tarde hasta luego con mucho cariño chao gracias doctor hasta luego marco marco yujú espérate que todo espérate vamos a ponerla canto gracias gracias gracias